Lo primero, muchas gracias por compartir con nosotros esta segunda jornada de divulgación marcada en el contexto del convenio que hemos firmado en aire y cuatro de las asociaciones de aviación general y deportiva, a EPAL, a OPA, RACE y a RSAE. Este convenio pretende potenciar y promover todos los aspectos de seguridad operacional relativos a la aviación general y deportiva. Y, bueno, indicaros que mi nombre es Cristina Bárcena y, junto con Jóvenes Cámara, coordino una de las partes del convenio que tiene que ver con la formación y divulgación de aspectos general y deportiva. Lo primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí en presencial. Hemos hecho un pleno, hemos conseguido muy rápido rellenar el aforo, con lo cual indica la importancia de la jornada. Estamos en unas 90 personas de distintas asociaciones y organizaciones en aire, AENA, AESA, DGAC, Ejército del Aire y de la Espanción, también las asociaciones de aviación general y deportiva, pilotos, controladores. A todos, muchas gracias por asistir con nosotros. También agradecer a la gente que está en remoto conectados en Teams y que también hay una numerosa participación. Y a la gente que nos habéis ayudado con la logística para hacerlo aquí en el Centro de Control de Sevilla. Lo primero que quería indicaros, como sabéis y os decía, es la segunda forma de que realizamos. La primera fue en la región este, en el aeropuerto del Sabadell. Y estas jornadas, un poco la idea es acercarnos a todos los actores de la aviación y poner en común un poco los puntos, las inquietudes. No se trata tanto de una jornada técnica, y aunque en algunas de las ponencias vamos a destacar aspectos que preocupan y que tienen un calado más técnico. Sí que, al menos desde el aire con la aviación general, estamos, como sabéis, desde hace años realizando una serie de reuniones y grupos de trabajo para poderlos acometer. Tenemos grupos de distancia aéreo, también un tema de visibilidad electrónica que hablaremos hoy. Con lo cual, bueno, pues más que entrar en los detalles, sí que será entre todos compartir las inquietudes, intentar buscar puntos de entendimiento y temas que podamos conectar y tratar de llevarlos a cabo. Muy brevemente, porque quiero dar comienzo a la jornada, quiero recasar con vosotros esta agenda, de forma muy rápida. Como veréis, la hemos dividido en dos bloques. El primer bloque vamos a intentar poner y presentar los aspectos de seguridad clave en la región sur, porque esta jornada está marcada en la región sur, como sabéis. También compartiremos los puntos de vista de controladores que prestan servicio aquí en la región y de pilotos que operan, y será yo creo que es una jornada bastante interesante. Esto nos va a llevar más o menos a las 11 y media. Tendremos una pequeña pausa para café y retomaremos a las 12 y cuarto, con un segundo bloque de ponencias también muy interesantes, donde veremos la visibilidad electrónica, su uso seguro. También expondremos las características del diseño de espacio aéreo y la visión del ejército del aire y del espacio sobre la aviación general y deportiva. Al final de ese bloque tendremos una ronda de preguntas. Aquí sí que me gustaría indicar, sobre todo la gente que está siguiéndonos a través de Teams, que dado que somos muchos y va a haber seguro bastante debate e interés en alguna de las ponencias, apontéis en el chat de Teams la pregunta y intentaremos, tanto en el tiempo que tiene el ponente para exponer su exposición, resolverlo, si no puede ser, en esta ronda de preguntas al final. Y si finalmente, por lo que sea, no nos ha dado tiempo, desde clientes.aire.es os vais a tener respuesta a todos de vuestra pregunta, con lo cual intentaremos siempre daros alguna respuesta. Y indicaros también que esta sesión, como sabéis, y por eso cuando os inscribisteis os pedimos vuestra aceptación a la grabación, se va a grabar y tanto las grabaciones como las presentaciones, las haremos llegar, las colgaremos en una plataforma que hemos creado y que pondremos ahora en el chat de Teams, el link, donde, bueno, que se llama icospiquity.com, donde estamos un poco dando visibilidad a los temas que podéis tener, interés de aviación general deportiva, hay mucho material interesante y os invito a entrar y conocerlo. Y también os la haremos llegar a través de clientes, como os decíamos, todas las presentaciones a todas las personas que estáis aquí en presencial y en remoto. Por último, indicaros que vamos a pasar al final de la jornada una encuesta de satisfacción, porque, como os decía, es la segunda jornada, pero vamos a repetir este esquema con la divulgativa en la región Canarias, en la región Balear y en la región Centro-Norte. Entonces, para ayudarnos un poco a mejorar todos los aspectos que veáis que os han gustado y repetirlos o que son mejorables, pues para eso queremos contar con vuestra opinión. Y ya sin más, me gustaría dar paso, dado que estamos en la región sur, a nuestro director regional de la mercenaria en la región sur, en el aire, Carlos Cazcoñas, que nos va a dar unas primeras palabras de bienvenida y acercarnos a la operación en la región sur. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a Cristina y a María, que las veo aquí, que son las que han cargado, sobre todo, con la organización de este evento. Es un éxito que parte debido a ellas, eso, sin ninguna duda. Bienvenidos a la región sur. Gracias. Pues ya está. Nada, perdonad a los que estáis en line, en online, y seguimos. Bueno, en aire creo que no necesita presentación, pero lo que tal vez no conocéis tanto es la división entre regiones en aire. Son estas cinco regiones. ¿Cada una de las regiones suele tener un centro de control de cabecera? En nuestro caso, pues sabéis, es Sevilla, veis que son los principales centros de control. Bueno, el espacio aéreo de la región sur se enmarca entre el despeñaperros aeronáutico que yo digo, que es el paralelo 39, y el 35 y medio, que nos separa de nuestro vecino del sur, que es un vecino muy peculiar. Esta quizás es una de las imágenes claves de la región. Detrás de cada gran aeropuerto civil hay una bonita base aérea, que hace que la operación sea más compleja. En este caso no está incluida la base aérea de Málaga, pero también tiene su importancia, y sin duda no se escapa que Morón y Rota tienen una grandísima trascendencia en lo que es el conjunto de España, para todos nosotros. Armille con Granada forma una pareja de baile estupenda, y Almagro con Ciudad Real, aunque estén ahí tan lejos, también caen en la región. Ciudad Real es un gigante dormido. Albacete está en una esquinita que no nos da mucha guerra, pero bueno, también caen en nuestro ámbito. Para sustentar la navegación aérea no nos podemos olvidar nunca las instalaciones terrestres. Por mucho que vayamos a instalaciones tipo satélite, ADS-B, o todo lo que se nos pueda ocurrir en un futuro, es fundamental tener un soporte terrestre de comunicaciones, por un lado, e igualmente el backup de radar, tener una fuente de contraste independiente de lo que digan las fuentes, digamos, embarcadas. Aquí cuantificamos las instalaciones que tenemos, pues algunas son propias, otras las compartimos con el Ejército del Aire, incluso con Portugal tenemos parte de la señal. Los servicios que prestan aire, pues dependiendo de la dependencia a la que hablemos, son servicios, por así decirlo, completos, que incluyen ATS y CNS en todas estas dependencias, Sevilla, Málaga, Almería, Granada y Melilla, en el caso de la región. Y luego hay otras instalaciones en las cuales damos mantenimiento, como son Jerez, Sevilla, Costa Rica, Córdoba, yo diría que ya haya estrellas. Nuestra sectorización. El espacio aéreo aquí, y yo creo que en cualquier parte del mundo, se divide en bloques volúmenes. Estos son los volúmenes de ruta, pero quizá los que más impacto tienen para la versión general suelen ser, en el caso de Sevilla, aproximación norte y aproximación sur. Por supuesto, Málaga también. Sabéis que el servicio de control de Málaga se presta, de aproximación y torre, se presta desde la propia Málaga. Luego yo creo que saldrá, hablaremos de Málaga posteriormente. El espacio aéreo, pues tienes esta bonita foto. Siempre me gusta citar a Homer Simpson cuando va a abrir un crédito y aparece una luz roja y le dice, señor Simpson, le está saliendo una luz roja. Eso es buena señal, ¿no? Una luz roja, en general, no es una buena señal. Entonces, el que esté todo tan rojo es una limitación al uso del espacio aéreo que tenemos que saber gestionar entre todos. No solo son estas deltas prohibidas y restringidas. Además, hay nuevos actores, que por cierto, en algún caso, utilizan, pues, en el Mar del Borán Airbus para pruebas variadas, en el Carrillo hablamos de drones, y Doñana es una zona protegida medioambientalmente. O sea, no siempre pensemos que esa zona es compartible en términos generales. La zona de Doñana no es una zona que podamos compartir, porque es una zona protegida. Igualmente pasa en Huelva, ¿no? Hay otra pequeña zona aquí que también es medioambientalmente protegida. Pero no solo están estos actores. Tenemos, además, nuevos entrantes. Son drones, grandes drones, como el caso del Predator, que basado en Talavera, pues, tiene una serie de misiones que hacer. Su recorrido desde su base hasta su zona de operaciones, que puede ser tanto Talavera como Murcia, y, por supuesto, el espaciero que nos separa del sur, con Marruecos, el Estrecho, pues, es este de aquí. Y el tránsito de estos grandes drones, que son aviones, que tienen unas restricciones, van generando zonas segregadas, y es un reto gestionado bien. Esto es un drone grande. Y luego hay drones pequeños, como los del Nordic Ant-Man, que van ocupando todas estas zonas de una manera, digamos, en función de la misión que tengan. Tan como buen drone que es, no es una zona fácilmente compartible. Es decir, cuando el drone está presente en esa zona, esa zona queda asignada en exclusividad para ellos. Es una zona baja, y estas sí que tienen más impacto para la radiación general. El predator va a otros niveles. En general no lo tiene. Casi, casi este va a ser el último mensaje. Este es el mapa de Europa. Este es el tráfico programado en el día del récord de NAIRE, que fue el 20 de julio. Ese 20 de julio batimos nuestro récord. Y, aparte del tráfico programado, esta fue la forma real de volar ese día. Lo que os traigo aquí es el contraste entre estos grandes huecos que se generaban en Francia y en Centro Europa, cómo se fueron en tiempo real, se fueron ocupando todos ellos. Es decir, que se coordinaron todas esas deltas y zonas reservadas en tiempo real y se pudieron usar de una manera más ágil. Y, sin embargo, en ese sábado, digamos que nosotros no hicimos un uso todo lo potente que podríamos haber hecho. El récord histórico de Sevilla, sin embargo, no fue ese 20 de julio, sino fue el día final de la Copa del Rey, el 6 de abril. Enhorabuena a los mil vainos. Y, en esta imagen, lo que quiero transmitiros es que el flujo esencial en la región sur y en el aire suele ser un flujo norte-sur. Es nuestro principal... Evidentemente, España está en una esquina de Europa. Es normal que queramos ir hacia Europa. Lo que añade gran complejidad al tráfico aéreo tanto en Sevilla como en el resto de regiones es el tráfico este-oeste. Porque si hay un gran flujo norte-sur con uno este-oeste, es donde surge la complejidad. Y veis este flujo de aquí. En particular, pues, se ve que es tanto el de Faro como el del aeropuerto de Sevilla. Con Airbus, tenemos ahí su pal, tenemos una grandísima relación. Y, bueno, estamos tan contentos de que ensamplen aquí y que prueben el resto de modelos en el espacio aéreo. Este es nuestro personal. Para que os quedéis también con una idea general, somos unas 500 personas en la región, de las cuales la mitad, o, bueno, 500 y algo, la mitad o un poquito más son controladores. Y en el ACC de Sevilla, unas 300 personas, de las cuales la mitad, un poquito más, son controladores. El tráfico aéreo del 19 en rojo, del 23, que fue época de crecimiento ya para Sevilla, y del 24 son estos que veis aquí. Esta es la curva del ACC de Sevilla. Esto no es normal en Europa. Hay ACC de toda Europa, desde Alemania a otros países, incluso los que tienen el efecto de la guerra de Ucrania, que no se han recuperado. Pero, como veis aquí, no es que nos hayamos recuperado, es que estamos en una senda de crecimiento muy grande. El crecimiento del tráfico IFR, pues es potente, claro, y eso nos plantea unos retos. Aquí ya vais a ver la combinación de IFR más UFR. Si veis el pico, esto es el tráfico del ACC de Sevilla, el de la Torre y Aproximación de Málaga, y el del aeropuerto de Sevilla. Por daros una idea del volumen de Málaga respecto a Sevilla, sobre todo, o de Málaga en todos los aeropuertos, Málaga está en un número de 600 operaciones en promedio mensuales. Su récord está en 600 IFR mensuales, pero aquí están IFR más UFR. Diarios. Diarios. Entonces, hay 600 operaciones diarias entre UFRs e IFRs en Málaga. En el ADC de Sevilla hay 1.800 en promedio diarias, de los cuales IFR a lo mejor son 1.600. Es decir, nuestro promedio diario son unas 200 operaciones UFR, con unas 1.600 IFR. Perdón, IFR. O sea, 1.600 instrumentales, 200 V, para que tengáis una idea de la proporción. Y esto, pues, el crecimiento ya lo veis. O sea, esto no es un crecimiento común. Estamos hablando de valores de más de un 25%. En cuanto a la Torre de Sevilla, también para que tengáis una pincelada de cómo está, su número son 200 entre los aeropuertos de Málaga. Operaciones promedio, UFR más IFR diarias. Y, finalmente, pues, así os controlamos. Así os vemos. Desde una pantalla y focus en la cual el controlador ejecutivo, como buen piloto, se coloca a la izquierda y su copiloto se coloca a la derecha. Y nada más. No quiero robar mucho más tiempo de las presentaciones. Llega. Gracias, Carlos, por tu aproximación a la cooperación tan compleja que tenéis en la región sur y el impresionante crecimiento del tráfico que tenéis en nuestros años y en nuestros últimos meses. Vamos a comenzar con el primero de los ponentes ahora, que nos va David Oliveros, que nos va a hablar sobre promoción de la seguridad internacional en la región sur. David tiene más de 15 años de experiencia en distintas áreas de seguridad operacional y desde hace seis años es el responsable del Departamento de Promoción y Cultura de Seguridad Primera del Aire. Buenos días, David. Gracias a todos. Me ha robado un poco de tiempo, Carlos, pero te lo agradezco porque había una parte que no hemos coordinado y no somos HolaPoint. Seguro que te lo ha explicado mucho mejor que yo. Veremos brevemente en mi presentación un poquito de en aire que ya ha adelantado Carlos. Yo solo quería hacer una acotación más de cómo nos organizamos en seguridad operacional. Cómo vemos nosotros los grandes números y qué hacemos a nivel divulgación, que es un poco el objeto de estas jornadas y de este observatorio para tratar de mejorar y algunas cosillas que nosotros, desde nuestra posición y desde nuestro sistema de acción de seguridad, vemos que vienen escrito de mejor. La distribución por direcciones regionales, etcétera, ya hablamos. Simplemente que sepáis que hay a nivel organizativo, pues cada región tiene una estructura, entre ellas en toda la región, un departamento regional de seguridad y luego tenemos una división de seguridad en servicios centrales a imagen de otras como operaciones, con las comisiones ACS, personas, etcétera. Me pide mi compañero Ricardo Pantaleón, que seguro muchos de vosotros los conocéis, que le disculpe, hoy no ha podido estar aquí y en este afán de cooperación, pues él está en Madrid en servicios centrales y yo me he venido a Sevilla, él está en un workshop que hay con distintos proveedores y yo he venido aquí. Cuando hablamos de ENAI y de aviación general, en general, yo quería ver un poco cuáles eran nuestras similitudes y nuestras diferencias, tendréis que entender qué diferenciar. He copiado una descripción que viene en la web de Ahoja que me gustó. Nosotros, nuestro propósito declarado en ENAI lo que decimos siempre es que cuidamos de un vuelo para que sea seguro, siempre ponemos la seguridad por delante, rápido, eficiente y sostenible. También he venido a esta definición de aviación general y decía, la aviación general abarca una amplia gama de actividades aeronáuticas que van más allá de los vuelos comerciales programados, que es nuestra actividad principal. Y el sector incluye tanto a la aviación privada, deportiva, vuelos de instrucción, trabajos aéreos, la aviación de emergencia, entre otros. En estos vuelos, pues, en general, no tienen por qué coincidir en que sea un vuelo, cuando vosotros salís a volar, que sea un vuelo rápido, a lo mejor no es el objetivo, ni que sea eficiente, sostenible, en los parámetros que nosotros medimos a lo mejor no es exactamente igual, pero lo que sí que estamos convencidos es que coincidimos en la base de seguridad. Eso sí que es algo que, en lo que coincidimos y en lo que estamos convencidos es que vosotros cuando salís a volar lo primero que queréis es salir y luego llegar a vuestro destino y nosotros, como decía, dentro de nuestro propósito y nuestro ADN está lo primero de todo en la seguridad y de cuidar de nuestro... Entonces, bueno, al final tenemos que compaginar todo esto para lograr nuestro gran objetivo compartido, que es la seguridad de todos los vuelos de aviación general y deportiva, también el del resto de usuarios del espacio aéreo que, como ha explicado Carlos muy bien, pues tenemos distintos actores, cada uno con sus propósitos, sus actividades distintas. Nuestro objetivo es cuidar de la seguridad de todos, ¿vale? Que centremos mucho nuestra actividad y nuestra gran carga y nuestro principal cliente en la aviación comercial. Tenemos el mismo interés cuando vemos una traza a radar o cuando un controlador tiene identificado a uno de vuestros vuelos, el mismo interés en garantizar la seguridad de ese usuario, ¿vale? Esta es la parte que Carlos amablemente ha explicado por mí. Yo veo esto y veo, bueno, cuidado, cuidado. Seguridad, cuidado, cuidado. En grandes números de los sistemas de gestión de seguridad que vemos, estos son datos sacados del informe 2023 de CIAC. Pues, en el primer gráfico podéis ver las aeronaves involucradas en accidentes por tipo de vuelo y aquí veis, bueno, pues la parte azul es la aviación comercial y la parte que destaca es la amarilla, la de aviación general y luego hay otras operaciones. ¿Vale? Entonces, comparando con los volúmenes de tráfico que tenemos, obviamente, para mal, me destaca desgraciadamente las aeronaves involucradas en accidentes de aviación general. Si entramos un poco en el detalle de cuáles son ese tipo de aeronaves, pues podemos ver que el azul y el naranja que suelen estar por encima son vuelos de instrucción de entrenamiento y vuelos privados. ¿Vale? Si otro tipo de vuelos aunque seamos los de las malas noticias en general, bueno, pues quiero resaltar que tenemos esperanza en que esta tendencia se mantenga y seamos capaces de bajar este amarillo entre todos, por supuesto, hasta niveles que ideal sería cero. ¿Vale? Siempre buscamos a la asíntota que es Esos son los datos que vemos en CIA pero los accidentes son una muestra pequeña de lo que pasa. Nosotros en nuestro sistema de gestión de seguridad ya centrados en la región sur esto es lo que vemos desde 2023 hasta el día de hoy. ¿Vale? Cómo han ido evolucionando los incidentes con tráficos VFR de acción general deportiva, etc. Luego un poquito más adelante hablamos de un boletín que distribuimos que es parecido a este. Este está centrado quisimos sacar la foto para traerlo aquí en lo que hemos visto en los últimos dos años año y medio decía en la región sur la evolución de los de los incidentes afortunadamente no son accidentes pero los de mayor severidad los dos clasificamos de alfa a eco mayor severidad son los alfa tuvimos uno que ahora tenemos ocasión de comentar y varios incidentes de severidad charla ¿Vale? Y aquí vemos un poco en este periodo de tiempo la evolución del tráfico y de los incidentes UVPR aquí pues también queremos quedarnos con la parte positiva de ver que la tendencia va disminuyendo eso es lo que queremos ver tenemos que por supuesto seguir midiendo y adaptarnos a lo que fundamentalmente los incidentes que representamos son las penetraciones en espaciarios sin autorización y las desviaciones de una aeronave de las excursiones o de la novedad que de ese tipo de incidentes pues sacamos unos boletines como decía y vemos temas representativos que compartimos con vosotros y este en concreto que era de la región sur lo publicamos en el boletín de julio yo creo y era un ejemplo paradigmático de cosas que creemos que se pueden mejorar y en el cual al final pues lanzamos un mensaje que es planifica tu vuelo correctamente en este caso muy rápido os cuento era un ultraligero que penetra en la juliana es una zona promulgada para actividades de paracaidismo y que mientras el ULM el ultraligero cruzar esta zona había paracaidistas en el aire que habían saltado ¿vale? otro tipo de usuarios del y otro tipo de actividades por lo que es muy importante antes de salir a volar de un punto de vista planificar actualizar toda la información estar plenamente informado de qué es lo que pasa y qué puede pasar por donde lluvia aparte de eso luego cruzó la prolongación de la pista de Jerez a una altitud de conflicto con tráficos sin contacto radio y posteriormente cruzó la prolongación de la pista del aeropuerto de Sevilla contactando con ACC después este tipo de cosas no me preocupa me preocupa por nosotros por reducir travesero y por todo lo que hay ahí en medio y esto es este tipo de cosas las que queremos compartir con vosotros para que las conozcáis para que las divulguéis y para que entre todos intenteamos que las disminuyan ¿cómo lo hacemos? pues como os decía publicamos un boletín con este tipo de datos y este tipo de lecciones aprendidas que colgamos en el portal del cliente y que distribuimos a los cuales recibimos algunas veces comentarios tengo que deciros que no sé quién hay de race que recibimos algunos comentarios de algún compañero vuestro y alguno por ejemplo publicaremos en la próxima semana mafe de ratas de algo que no quedaba demasiado claro y que queremos que sea claro y entendible nos pedisteis que lo pasáramos al inglés porque también había muchos usuarios extranjeros y lo pasamos también y bueno pues estamos a vuestra disposición para empezar de por lo menos enseñaros la foto y ver qué cosas son mejorables también a nivel ya más interno publicamos nuestros clips de seguridad parece que parece que se ha vuelto en silencio pero no hemos tocado nada perdón yo de verdad que no no sé y no soy yo está ah no no están verdes no sé porque nos lo ponen en el nos lo ponen pero mucha gente o solo uno ellos están bien vale todas maneras al final de la sala lo oís bien ¿verdad? no he preguntado al principio claro que hable un poco más alto que hable un poco más alto que hable un poco más alto os decía actividades de promoción y divulgación parte de ese boletín que compartimos en el de clientes y en la compañía de clientes a nivel interno publicamos lo que nosotros llamamos clips de seguridad ¿vale? he traído un par de ellos representativos sobre las nuevas alturas de vuelo con un real decreto 765 de 2022 declarando ciertas cosas o penetraciones de vuelo donde planteamos esta problemática participamos por supuesto en todas este tipo de jornadas que organizan los compañeros de clientes o de ATM y hacemos cosas también add-on específicas en colaboración os quería traer un ejemplo de un tríptico que elaboramos para Sombonet con la gente de la región Balear en el que tratábamos también de facilitar un poco qué información era relevante teniendo en cuenta los incidentes que habíamos visto ojo con los hotspots que llevamos ahí a quién tienes que llamar etcétera etcétera esta es la segunda parte mapa de frecuencias por orden a las que debes llamar según las zonas ¿vale? toda esta información por supuesto está en el IP y está dedicada oficialmente pero este tipo de cosas creemos que puede facilitar y puede en un momento dado ser más rápido consultar para alguien que está planificando su vuelo sobre todo en la fase pre y por último cómo podemos mejorar o cómo qué es lo que vemos nosotros creo que ya lo he ido diciendo a lo largo de la presentación para nosotros muy importante planificación 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 planifica correctamente tu vuelo recopila toda la información y tenéis a disposición una maravillosa herramienta que seguro que los compañeros ya bueno lo vi que ya los y seguro que conocéis y seguro que habrá ocasión de explicar más que es Insignia VFR aparte de eso pues ahí más material por parte de la agencia también habían editado un vídeo explicando cómo planificar correctamente qué fuentes de información ahí hablaban también de la etiología de otro tipo de cosas confirma que tus dispositivos están actualizados esto es un mensaje en el que Ricardo me dijo que por favor insistiera no siempre toda la información está actualizada y eso puede generar unos problemas porque estamos pensando que la información que vemos es la que debemos ver pero no es así comunica con nosotros con las frecuencias correctas aquí si veíais pues tenemos distintas frecuencias bueno lo sabéis mejor que yo pero tenemos distintas frecuencias en función de distintas zonas que estemos entonces comunica con la frecuencia correcta suele pasar que uno llama a otra frecuencia que no es el que tiene que hablar no llama a la frecuencia etcétera y por supuesto si lo necesitas has perdido la conciencia situacional no sabes dónde estás te has repistado te ha surgido el conveniente que habla con los compañeros de control pide ayuda dile lo que te pasa y ellos están aquí para ayudarlos y ya la presentación pues si yo hay alguna pregunta o las dejamos para luego todas tenemos tiempo para bueno una pregunta bueno no es una pregunta pero ya que no hay ninguna gracias por la presentación que está muy bien solo resaltar si habéis visto la cantidad de incursiones que hay en espacio aéreo no autorizadas esto pues la navegación aérea para el mundo de control los rojos de ahí pues es lo es lo más problemático y esto es lo que tendríamos que conseguir erradicar este país por lo adecuado para para concienciar de la importancia de este aspecto si no es una buena idea bueno si entrar en un espacio aéreo donde hay aviones muy grandes con mucha gente dentro pero tampoco para vosotros que podáis ahí tener un problema que no significa que no se puede entrar es sin autorización me parece muy interesante la parte de los boletines que realizan en cuanto a a bueno en este caso de clientes ¿no? de y quizás sería interesante ¿no? dar más divulgación a este tipo de enlace yo creo que deberíamos de tomar nota porque bueno yo no lo conocía por ejemplo sin toda esta información y la verdad es que es muy interesante que sea un capace de educar parte del objetivo de la jornada es daros a conocer este tipo de cosas María lo tenemos en el portal de clientes os podéis registrar todos con además el perfil que es específico para pilotos UFR y luego también lo distribuimos a los presidentes de las asociaciones pero si nos queréis dejar alguna dirección de alguna asociación federación donde queráis que lo enviemos cada vez que ellos nos lo mandan también yo os aconsejo el portal del cliente porque os lo tendréis siempre disponible y lo podéis consultar otra vez ¿bien? 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 quiero que lo veamos a ver muchas gracias David por remarcarnos como la prioridad estratégica de un aire la seguridad en los vuelos tanto de la aviación general y deportiva y por el trabajo que está haciendo tu departamento enseñar esa cultura de seguridad ahora vamos a comenzar por uno del segundo bloque que hablábamos de poner en común la operación de la aviación general y deportiva en la región sur una visión compartida donde controladores y pilotos nos van a dar su punto de vista ambos vamos a comenzar con dos controladores de en aire que son además pilotos con lo cual tienen un poco el corazón partido entre ambos mundos el corazón sí y el primero de ellos es Fran González Fran es controlador del centro de control de aquí de Sevilla y además piloto de ultralejero y nos va a hablar del control de tráfico aéreo sentándose principalmente de la aviación general porque lo pasas para mí lo pasas buenos días bueno Carlos me pidió que hablara un poco sobre eso sobre el control de tráfico aéreo y mucho muy enfocado a la aviación general no hay mucha diferencia porque te había dicho antes que para nosotros son aviones y el trato es bastante similar no le voy quisiera darle un enfoque un poco distinto y muy poco técnico porque todas las cosas técnicas las podéis consultar en insignia todos los datos las deltas todo lo que yo podría contar de la televisión sur la verdad que si lo miráis en internet podéis consultar yo voy a intentar dar una visión más desde el punto de vista de los factores humanos lo que no encontráis en internet lo que aquí podéis encontrar en esta charla entonces se prepara una presentación en la que lo he dividido en tres partes primero es la visión que tenemos sobre la aviación los controladores nuestro punto de vista la segunda parte voy a ir muy rápido sobre el espacio aéreo porque Carlos también y David han hablado del espacio aéreo aquí lo complicado que hay y demás te voy a dar una pincelada y la tercera parte voy a hablar del trabajo del controlador voy a unir las dos segundas partes y aquí las dos primeras partes en la tercera intentar llegar a una conclusión y nada empezamos la primera pregunta para vosotros está chupada de responder que hay un piloto cuando vuela a los que voláis le ha venido a la cabeza una imagen una imagen o algo a la cabeza quiere decir algo que os ha representado si yo pregunto que veis cuando voláis que veis sería una cosa así un día bueno me vuelo ¿no? bien eso es lo que ve un piloto además el día está perfect que podríamos llamar el mundo real porque un piloto ve el mundo real ¿y qué es el mundo real? pues el mundo real es un mundo en el que uno puede ver las cosas las huele las puede tocar por ejemplo el aire lo podemos tocar de hecho si no existiera el aire no estaríamos volando las nubes las podemos ver las podemos tocar las montañas las podemos ver no las debemos tocar y tiene otra cosa que son es inamovible es decir no se puede mover nosotros es incambiable nosotros no podemos cambiar ¿vale? sin embargo mientras el piloto está volando hay un controlador que está vigilando ese vuelo ¿qué está viendo el controlador? si yo pregunto ¿qué está viendo el controlador? a lo mejor no se os viene una imagen directa a la cabeza ya no está tan claro ¿qué está viendo el controlador? porque claro si el piloto está viendo el mundo real y el controlador está aquí metido en la cueva ¿qué está viendo el controlador? Matrix ¿y qué es Matrix? pues Matrix es todo lo contrario es un mundo inventado pero es real lo que pasa es que se inventa no es como el otro que es natural a diferencia del otro también son cosas que no se pueden tocar no se pueden oler no se pueden ver si lo vemos es una representación pero no es la realidad por ejemplo ¿qué es Matrix? la normativa que tenemos para aburrir la normativa que son las reglas del juego es decir con esto tenemos que jugar bien ¿se puede cambiar? si vemos que no funcionan las cosas pues los políticos quien corresponde puede cambiar la normativa ¿qué más es Matrix? el espacio aéreo CTR los TMA las zonas delta todo eso es Matrix se puede cambiar ¿qué más? los procedimientos de la norma de coordinación esos son cosas muy internas de controladores en las que tenemos como una regla de juego interna para funcionar también están los procedimientos de aproximación la SIL la START todo eso son Matrix los datos de planes de vuelo también sobre planes de vuelo se podría hablar una mañana entera es un mundo increíble y la presentación radar por supuesto es una representación de la realidad si esta pinta tiene el radar bueno y si el piloto está viendo el mundo real y yo estoy viendo Matrix tiene que haber un punto de conexión porque yo estoy hablando con un piloto y no estamos entendiendo es decir el piloto está diciendo una cosa y no estamos entendiendo pero tiene que haber un punto de conexión ¿dónde está ese punto de conexión? pues mira esto es la pinta que tiene una etiqueta radar en el radar esta foto la he sacado yo y esta etiqueta es la misma foto prácticamente estos son signes de la escuela de Jerez esto es una etiqueta normal y esto es una etiqueta extendida es decir le das al botón de la derecha del ratón y te aparece más grande con más datos y demás pero bueno al final esta pinta tiene aquí está el colsine sin entre entre la velocidad que lleva la altitud y demás estos son los datos de la etiqueta pero si os fijáis la etiqueta aparece en la bandera tiene como aquí la tela de la bandera tiene el mástil y aquí hay un cuadradito pequeño prácticamente insignificante con respecto al tamaño de la pantalla de la pantalla bueno pues ese cuadradito pequeño el contador tiene muy claro que ahí dentro hay un tío volando y que a ese tío hay que cuidarlo esto es el punto de conexión entre el mundo real y nuestro matrix vamos a verlo este es nuestro espacio aéreo imaginaos que vais volando un día y entra en el CTR de Sevilla los que voláis sabéis perfectamente que si entra en el CTR de Sevilla en el suelo no hay una raya blanca pinta que pone CTR de Sevilla desde el grado hasta 1910 no hay nada pintado uno se entera no se da cuenta de nada o por ejemplo si entra en una del el mundo no se pone rojo el cielo rojo que parece que está uno en una whiskería el cielo sigue siendo igual azul los líos son verdes no se pone el mundo no se pone rojo hay quien cree aquí que sí pero no si pasáis despacio aéreo controlado a despacio aéreo no controlado el avión no pega unas sacudidas y os imagináis por ejemplo que vais con un amigo vuestro que tenía muchas ganas de volar con vosotros y de golpe vais volviendo tranquilamente el día está perfecto el aire en calma y de golpe hace el avión y pega unas sacudidas y dice no te preocupes es que en el momento hay un espacio aéreo controlado todo este minuto pero y vais volando en mi pantalla radar a la que tanto quiero y a la que le deseo siempre que nunca se apague si pasáis con vuestro avión cerca de este cuadradito vais pasar un tío en el avión o sea eso no era Matrix eso era verdad ahí está la conexión hay otros puntos que también son de conexión por ejemplo si pasáis por aquí encima veis una hermosa pista 3.362 metros que es la pista aquí del aeropuerto Sevilla eso tampoco es Matrix eso es verdad o si es verano y pasáis por aquí vais a ver un montón de gente en la playa embañada porque eso es la línea de cosas pero el resto esto es todo inventado quiero decir que está inventado que no sea verdad sino que está inventado qué pinta tiene nuestra pantalla radar para que hagan idea pues podemos ver el TMA los sectores de control las agrovías las áreas especiales las deltas los fijos o sea los puntos las CTR los procedimientos de arribada de despegue los mínimos de vectorización el mínimo cuadrantal así hasta 46 mapas tenemos esto es nuestra pantalla radar y podemos desplegar 46 mapas tenemos ¿qué vemos en esos mapas? son pocos por culpa de esto son pocos dicen bueno en otro lado no tienen los mapas puestos todos al mismo tiempo no haría nada normalmente yo nunca lo he contado pero para que hagan idea entre 5 y 6 mapas tenemos puestos siempre y luego vas pinchando y vas quitando y poniendo lo que te va haciendo falta eso es como nosotros lo vemos y por supuesto vemos los aviones ahí está esto es Córdoba por ejemplo que por cierto tiene bastante tráfico últimamente bien con respecto a la segunda parte nuestro espacio aéreo voy a dar unas pinceladas es bastante complicado esto es Sevilla CTR y aquí está Morón como en Chocarnos a los militares en las pistas cruzadas con los civiles y entonces como os fijáis las trayectorias son conflictivas es decir un tío que entra por la 27 o uno que entra o sale de Morón son conflictos uno que despega por la 0 no hay conflictos es decir Morón y Sevilla están cruzados con lo cual es muy complicado algunas veces serán situaciones complicadas ¿qué más tenemos? la Juliana la Juliana que por cierto los pilotos de la Juliana colaboran muchísimo son muy buenos muy profesionales pero es que están en muy mal sitio y suben a los que en el pie es decir da mucho trabajo ¿qué más tenemos por aquí? Jerez que también está cruzado con Rota es decir un tío que entra por la 20 de Jerez con uno que entra por la 10 de Rota y dice bueno los problemas no pueden estar aterrizando pero y si frustra o si tengo un despegue y una frustrada de la 20 de Jerez es decir aquí se producen situaciones bastante complicadas para colmo las escuelas que tenemos en Jerez hay un montón de tráfico instrumental y visual tenemos mucho tráfico también ahora últimamente en Córdoba Deltas tenemos para qué Deltas tenemos bueno si alguien quiere una te la regalamos y también tenemos otra cosa que quizás no tenga el resto o ya no conozco el espacio pero tenemos un tipo de tráfico muy variado tenemos aviones comerciales cada vez más tenemos aviones de escuelas instrumentales visuales tenemos cajas que tienen unas personas muy distintas a los demás y tenemos aviación general en las escuelas van los pilotos aprendiendo es decir se dan situaciones bastante complicadas y todo un espacio muy reducido por el tamaño de la Deltas por lo cual es un trabajo complicado y como como última parte os voy a hacer una reflexión sobre la naturaleza del trabajo del controlador porque quizás muchos de vosotros no tengáis mucha idea o una idea muy clara de lo que tenemos para eso me voy a basar en esta clasificación del espacio aéreo esta clasificación del espacio aéreo que no sé cuántos años tiene no 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 es tan antiguo yo creo que no pero y además yo llevo mucho tiempo bueno la he estudiado como alguna vez en el curso pues tengo que explicarla después de tantos años la verdad es que he llegado solamente a una conclusión el tío que se inventó esto por cierto no no tengo Facebook no le he seguido mucho la pista no sé si acabó en la cárcel o pero bueno el tío que se inventó esto ni vuela ni controla seguro bien pero voy a aprovechar este esquema y me voy a basar solamente el espacio de clase delta hay casos sangrantes pero como vosotros voláis cuando estáis en espacio controlado estáis en delta vámonos al delta como es delta y lo que hay aquí es delta o sea aquí pasamos del golf al delta no hay eco ni nada afortunadamente no hay eco lo hubo en que al ese pero entonces nos vamos a clase delta y dice este tío que yo tengo que separar al IFR del IFR ¿verdad? las separaciones que son si no sabes las separaciones son de dos tipos horizontales o verticales dos tipos a lo mejor luego vemos un tercer tipo pero bueno en principio horizontales o verticales es decir mil pies de separación o cinco o tres millas dependiendo donde estemos un avión de otro y FR pero si el tengo un IFR y un VFR no tengo que darle separación dice este tío que con darle información del gráfico se soluciona el problema bien o asesoramiento anticolisión a solicitud si el piloto me pide que hace pues yo le doy un consejo bien y los UFR se separan entre ellos con información de tráfico y fijaros una cosa también distancia a las nueve por debajo de diez mil pies mil pies con respecto a las nubes si yo puedo ir con mi avión por el medio del cielo y tener una nube o una capa de nube mil pies por encima y otra mil pies por abajo y cinco kilómetros de visibilidad hacia adelante o sea tres millas bien estas son las reglas del juego ¿vale? vamos a voy a poner un ejemplo pongo para aquí vamos a ponerlo aquí la regla de nuevo la tenemos clara porque además eh ¿se ve bien el CTR y todo eso? espero si si pudo o pintar bueno ahora vas a pintar si no puedes ponerlo aquí puedes ponerme por ejemplo por favor bueno espérate es que no puedes aquí aquí está ya está esto es el CTR de Sevilla esto es la 27 vamos a ponerlo más para abajo porque si no me cabe el bolito esto es la 27 el CTR esto es un punto que se llama Rotes que es la milla 13 en final ¿vale? y yo tengo a uno de vosotros que vais volando seguramente con el amigo ese de las que acudidas vais a dar una vueltecita por ahí son las pistas este CTR vendría por aquí y tiene la chepa pero bueno son las pistas habéis salido de las bollanas vamos a dar una vueltecita Sierra Norte de Sevilla no me acuerdo pero luego acabamos comiendo en Granada bueno vamos a suponer que venís por aquí con vuestro avión yo tengo un vueling que viene por aquí perdona Frank solo un segundo la gente que está viéndote online creo que no puede ver lo que estás dibujando bueno se lo imagino vale se lo imagino vale perdón 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 Espacio aéreo clase delta ¿vale? información de tráfico de IFR al VFR tiene por aquí mi amigo vueling y aquí venís vosotros un vuelto amigo porque diga ¿qué? porque diga ese vueling que es un Airbus 320 lleva 200 personas a bordo pesa entre 50 y 60 mil kilos y va a 250 nudos que son unos 450 kilómetros por hora si viéramos a un bicho a un vehículo con la S30 de 60 toneladas con 200 personas a bordo y 450 kilómetros por hora nos quedaríamos impactados él también se quedaría impactado en la primera curva pero es decir perdemos un poco la noción de lo que son las cosas este tío lleva un bicho y va a 450 kilómetros por hora y entonces como es clase delta yo le digo vueling buenos días descienda a 3.000 pies autorizado de aproximación ILS Tulu pista 27 con NH 1021 desde el día perfecto un momento y copia información de tráfico aviones por aquí tráfico al isquero entre la una y las dos de su posición 4.500 pies vamos a suponer que vaya 4.500 pies de derecha a izquierda 20 millas y entonces yo espero que ese tío con ese Airbus que la habilidad tampoco es tan grande el parabrisas y que tiene a la avioneta debajo que no sabe si tiene la típica capa que hemos dicho antes de nubes arriba no sé si el avión es blanco y detrás hay un pueblo que no se ve sabéis que no se ven los aviones tan fácilmente yo estoy esperando que este tío se separe de esto teniendo yo un radar ¿alguien de aquí piensa en ello eso? ¿qué hago? vuelo más que a 6.000 pies copia información de tráfico Leco Charlie con el teletráfico de este tío le doy información de tráfico a los dos que se ven muy bien que me dice Leco Charlie ya no es tráfico para nosotros ya vueling autorizado de ILS y pam que me dice el vueling ya no es tráfico para nosotros aún así tengo en cuenta la escena del vueling con respecto al avión ¿por qué? porque se puede poner al avión por sombrero por costado el vueling ya no es cuestión de una separación de evitar una colisión sino de la escena ¿vale? en este caso se está dando ahora mismo a la sala se da todos los días no es una cosa inventada hay un caso extremo no, no esto es todos los días porque tenemos aviones comerciales con aviones visuales o sea esto es el pan nuestro ahora mismo a la sala eso se está dando ¿cuántos minutos tengo? cinco rapidísimo bueno si tenemos el caso contrario de que volvéis con vuestro amigo de vuelta de Granada venís esta es la pista vamos a hacerlo más rapidito venís por aquí queréis ir a la Juliana otra vez de vuelta y tengo yo y estoy yo en aproximación y sigue estando en la 27 y me dice el de la torre tengo listo el Ryanair nosotros utilizamos la salida de los vuelos IFR entonces dice tengo listo el Ryanair como espacio aeroclase delta vosotros venís por aquí hace 1510 de vuelta pues lo habéis librado a la ida pero a la vuelta vamos a verlo es la caída de la tarde el Ryanair va a despegar por la 27 es decir tiene el sol de cara no ve nada y yo le digo escuelto porque espacio aeroclase delta chupado cuando despega el Ryanair le digo buenas tardes contacto a la grande seguida a nivel de vuelo 2-0-0 y copia información de tráfico tráfico a la toda de su posición 6.510 15 millas le cruza desde la derecha a la izquierda los dos pilotos de Ryanair yo me imagino que se miran entre ellos un sudor frío le recorre la espalda dice no ven nada yo dejo en sus manos que hagáis por supuesto que no vamos a darle la vuelta para atrás me dice el de la torre listo el Ryanair rumbo de pista 5.000 pies suelto eco charlín manténgase 500 es que vamos más allá para la Julia no 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 manténgase 500 o sea lo amarro lo llevo a cada uno de la mano y hasta que no lo veo claro y no lo veo libre esos tíos siguen haciendo lo que yo le digo espacio de regreso de delta me parece muy bien pero yo tengo sangre en la mente entonces vamos a ver una cosa si vais a la sala a la sala de control de visita vienen muchas visitas vienen grupos la sala de control es alucinante es muy chula si no habéis estado nunca en una sala de control es un sitio donde no habéis estado nunca tiene una pinta bueno muy chula y vais de visita Carlos las organiza mucho las visitas y va enseñándole a la gente los sectores los controladores los puntitos verdes no sé cuándo y te ocurre que os vais a casa alucinados muy contentos oye que pasa voy a estar en el centro de Sevilla y muy contentos con haber visto aquello tal y cual y os vais con la idea de que el trabajo de controlador es un trabajo muy técnico y muy automatizado un montón de máquinas y un montón de ruedas o habéis ido a casa con una idea totalmente equivocada no tenéis ni idea de lo que hacéis de otro lado pero en vez de hacer eso os venís conmigo o con cualquiera de mis compañeros una mañana no hace falta que vengáis a los sentimientos como entramos todos pero venís un día a hablar conmigo os sentáis a mi lado en la UCS dos minutos y veis lo que hago yo os cuento lo que hago mira fíjate voy a darle esto va fatal voy a parar a este voy a darle un rumbo a este no sé cuándo y veis lo que hago os dais cuenta que un controlador agraéreo no tiene un trabajo automatizado y tan técnico es muy artesano muy artesano y muy humano un controlador que hace durante toda la mañana habla con su compañero con su ayudante habla con los colaterales es decir con los sectores del lado habla con los compañeros de la defensa que por cierto trabajan súper bien con los controladores de las torres y sobre todo habla con los pilotos y toma decisiones habla coordina recibe información y toma decisiones una decisión detrás de otra y todas esas decisiones todas las que toma solo tienen un objetivo un solo y es que vosotros que voláis dentro de vuestros aviones y dentro de nuestros cuadraditos verdes voláis seguro y yo espero que disfrutéis mucho de vuestro vuelo Muchísimas gracias Fran por hablarnos de Matrix y acercarnos al trabajo del controlador y sobre todo de esa bella aproximación que hemos visto que es interesante vamos a seguir con otro controlador y piloto como decía es Rafa Rafael gracias el sona es controlador de la torre de Granada AEM además es piloto privado y construido de aviones a mater por sangre y nos va a hablar de la habitación general de la región sur pero desde un punto de vista de los problemas que él conoce y de las posibles soluciones muy buenas ¿qué tal? voy a ponerme el cronómetro para como hay muy poco tiempo y Fran y yo lo compartimos creo que me queda poco bueno Fran y yo hablamos venimos los dos desde el punto de vista de la hablar un poco de los problemas y buscar soluciones en la región sur él y yo coordinamos un poco para tratar cada uno digamos donde más y nos movemos él la zona la zona oeste y yo la zona este y él hacerlo digamos yo no voy a ser a lo mejor tan dinámico en esto pero bueno vamos a intentar de hecho hay muchas algunas cosas que lo han tratado que me vienen bien porque así no las tengo que ver yo quería hablar un poco de lo que son digamos una pequeña separación como hablamos de aviación general si quisiera hacer una diferencia entre lo que es el trabajo de escuela de vuelo y lo que es el vuelo deportivo en sí ahora veremos por qué y hablar un poco del tema del espacial no en sí he puesto mejoras quiero decir que la verdad es que se ha avanzado muchísimo y dar esos toques en las cosas se ha avanzado y a ver si en alguna podemos un poco explicar algunos problemas desde el punto de vista de la aviación general que conocemos los que también controlamos y por favor acercar un poco en aclarar ideas ¿vale? es muy simple este ya estáis hartos de verlo por la mayoría ¿vale? es el mapa un poco de la región sur y bueno Almería Granada Málaga Córdoba Sevilla ¿de acuerdo? aquí nos movemos yo me centro digamos un poco en la parte este y hay un aeródromo aquí para nosotros muy importante que es el aeródromo del AXA ¿de acuerdo? que vamos a a enfocar Jerez aquí está Vélez y Córdoba estos son los tres puntos fundamentales de aviación de escuelas no ya general también quiero decir deportiva sino sobre todo del funcionamiento de las escuelas que me quiero digamos centrar en esta en esta parte el el tema las escuelas están creciendo exponencialmente Carlos lo puede saber digamos Vélez que es el sitio que más conozco para que os hagáis una idea las dos principales escuelas están rondando por encima de los 40 aviones en este momento se está abriendo una delegación ahora en Granada con unos creo que son 10 aviones y otra se va a abrir en Almería ya están las reuniones hemos tenido a Nacho Marejón y jefe de Torre de Granada con la digamos cómo vamos a encajar cómo vamos a encajar todo esto como veis hablamos mucho de la seguridad es decir estamos intentando ver este trabajo de las escuelas cómo centrarlo con el nuestro porque hay muchos hay problemas diarios que estamos que estamos detectando que pueden ser digamos de solución con coordinación directa por ejemplo voy a decir lo que estamos hablando que muy bien ha hablado ha hablado Fran temas desorientaciones pues están ocurriendo bastantes el tema de los incidentes podemos ver cosas como entrar en los circuitos contrarios aunque parezca mentira por esas desorientaciones aterrizajes sin autorización que son unas incursiones en pista que llamamos nosotros o sea no estoy hablando de cosas excepcionales son cosas que están bien que están ocurriendo punto de vista de las escuelas por qué no a lo mejor quiero decir que digamos en las primeras fases del vuelo a lo mejor una idea es esta formación que hemos hecho tradicional en los aeroclubs una formación digamos más centrada en una fase de piloto privado que a lo mejor abandonándonos olvidando tanto la pantalla electrónica centrándonos más en los mapas y este tipo de digamos de operación que podría ayudar no yo creo que cualquiera de los que volamos lo que estamos hablando con lo que hablaba en seguridad con el tema de las fichas la información preparación del vuelo la verdad es que nos sorprende incluso a nosotros aquí como piloto como controlador que ya sabemos que tiene poco experiencia pero de repente tú en tu ficha calculas y yo voy a llevo este rumbo la pista me la voy a encontrar en esta posición y mi tiento en cola es el que es derecha a izquierda en una posición a veces resulta incluso como piloto o controlador difícil ocurre lo que siempre es que ocurre nosotros estamos para ayudar pero claro como bien dice Fran tenemos una capacidad él habla de sectores yo ahora mismo llevo un año en Granada es una torre monoposición donde hay una persona para atender frecuencia de ground frecuencia de local teléfonos y ordenador entonces claro muchas veces claro tú no estás no es como a lo mejor otra torre que tú estás pendiente 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 ya veo el tío o te ha llamado el de planes o no o está pendiente del vuelo en que está entonces de repente yo te digo viento voy a decir una vez viento en cola derecha de repente estás mirando la posición del viento en cola derecha entonces para nosotros esto creo que es importante mejorar este proceso pues que las escuelas lo sepan a través del departamento de seguridad que está para eso para ese tipo de cosas el tema por ejemplo de Vélez quiero decir que está teniendo un crecimiento exponencial y allí por ejemplo pues no hay control es un unicón que se conoce en Estados Unidos es una frecuencia en la cual nos controlamos entre nosotros claro a veces a veces es que yo tiene un volumen curioso tiene un volumen curioso y somos nosotros mismos los que nos regulamos es un tema también que tocaré digamos un poco en la parte de comentarios en la parte digamos de piloto como piloto de porquí entonces lo que quiero decir aquí con la excelencia es a ver nuestra pregunta digamos en el uso es por eso nos reunimos con las escuelas sobre todo para intentar orientar este funcionamiento que consigamos realmente que no sea porque si normalmente hay un incumplimiento continuo de determinada no te voy a decir normal porque tampoco lo es ni de procedimiento sino de errores continuos muchas veces se entiende a prohibir es decir pues mira no se vuela vamos a evitar eso yo creo que entre todos podemos hacerlo todos podemos volar tranquilamente entonces esta parte de escuela lo que detectamos es que se ha tendido de años atrás de muchos años atrás ahora claro hay una necesidad de pilotos que muchas veces la fase inicial de los pilotos pues no es como la fase de piloto privado tradicional que hacemos con un vuelo de mapas mirando el suelo lo que decía Fran mirando fuera mirando dentro coño incluso quien no ha hecho joder perderse y dar una pasada a ver una señal de una autopista lo he hecho ya que no sabemos de la norma un poco con conocimiento y eso ayudaría por lo menos si es cierto que en las siguientes fases que a la gente son pilotos a pilotos profesionales y se nota una mejora pero en esas primeras fases estamos detectando por ejemplo hablando con las escuelas para que os hagáis una idea que es que desde que el piloto se suelta a lo que obtiene la licencia de PPL pasa muy poco tiempo que pasa a veces menos de un mes en todas las horas entonces por ejemplo ahí y el tema de fraseología el tema de fraseología nos estamos encontrando también en esas fases primarias que la fraseología aeronáutica que os diría que se sale pues ya no recibido pues sí o vale o cosas así ¿no? entonces sería un poco y luego nosotros estamos en la fase inicial por supuesto para ayudar pero por ejemplo en el tema de la fraseología podemos ayudar cuando cuando hay hueco porque hay momentos en el que en el que el tráfico se satura y entonces claro tenemos que decir oye que se ponga el instructor porque muchas veces no podemos no podemos hacer hacer más entonces en este sentido mejorar yo creo que se está haciendo mucho por lo menos en el caso nuestro estamos notando ese contacto con las escuelas y una muy buena una muy buena predisposición y bueno simplemente seguir colaborando esos niveles para para esa por lo menos fase inicial porque en lo demás sí es cierto que se nota se nota cierta cierta mejora un poquito de agua no importa entonces por esa parte y luego sería una cosa interesante también y es que hubiera como he vivido por ejemplo cuando estaba destinado en Palma que había procedimientos propios para las escuelas quiero decir tanto esperas como entradas escándalas porque son aviones muy lentos por ejemplo en nuestro caso nos encontramos el problema en Granada de claro aquello es el espacio de ping pong para que me entendáis aquí hay un board y ya está y operamos desde ese board por lo cual muchas veces vienen los aviones por ejemplo Jerez que es los que más vienen en instrumental porque los otros hacen las prácticas con plan de vuelo visual y entonces claro muchas veces no tiene hueco para mover entonces claro te coincide con el nostrum te coincide con el hueco porque siempre siempre vienen digamos la ley de Murphy cuando vienen tranquilos hacen sus aproximaciones cuando coinciden con el tráfico con el tráfico instrumental ¿qué hace? ¿cómo voy a mantener lo que dice Fran? ¿puedo mantener un avión cuando hacienda personas para que además lo que tarda porque en Granada es una aproximación completa no hay guía vectorial radar ni nada en el procedimiento completo un avión convencional puede estar en torno a los ocho minutos pues imagínate pues claro hostia ¿qué hago con este tío? claro al final tienes que inventar tienes que inventar lo sacamos por un radial porque nosotros tenemos separaciones convencionales otro problema añadido que es que si no llevan ADS Bravo no vemos por debajo de 6.000 pies ¿sí? os podéis imaginar lo que hay de Fran nosotros vamos volando tranquilamente y tal pero es que abajo está diciendo ¿qué hago? ¿qué hago con este hombre? ¿dónde saco? para no hacer cacharritos entonces y no demorar a esos aviones instrumentales que son digamos lo principal en este caso aunque dependamos a todo hombre digamos con esas velocidades que llevan le damos una cierta habilidad en fin esos pequeños problemas que bueno a lo mejor desde ese punto de vista pases inicial les resumo una buena coordinación que yo creo que poco a poco con las reuniones se va consiguiendo vamos a seguir mejorando en eso y en el tema de las aproximaciones instrumentales una idea una idea que la he vivido y era bastante útil pues a lo mejor tener sus propios procedimientos para escuela nos permitiría pararlos a distancia con un tiempo podrían seguir practicando esperas hasta que se puedan hacer las aproximaciones eso por ser breve ¿muy bien? curioso las horas puntas pues no salen o sea no salen porque hay gente que dice hostia a darme una vuelta me va a coincidir con la vuelta de esto cuatro aviones en circuito y la gente tiene de pregunta la gente está por la mañana pues para que os hagáis una idea los vuelos empiezan a las ocho de la mañana el punto de espera hay dos posiciones posible la rodadura pues cuatro o cinco por un lado cinco o seis por la plataforma es digamos al piloto de aviación general al socio o el que vuela allí se hace se hace complicado esa operación se hace complicado entonces también convendría pensar un poco o sea aviación general pero el piloto deportivo pensemos un poco en el piloto deportivo que sale realmente a disfrutar del día ¿eh? en cuanto a la mejora continua que quiero queráis habéis hablado de los las hojas estas de seguridad de esto ahora os lo voy a poner aquí al final porque hay cosas buenísimas muy buenas ahora lo terminaré que son los trípticos de AESA este esta documentación es magnífica esto originalmente mediados de los 90 era muy habitual verlo en en Reino Unido que tenía quedabas allí a los aerocrups a los campitos la verdad es que es curioso ¿no? porque llegabas a un campo sin nada lo que hacías es impensable eran 10 10 libras la taza había una cajita tío con una hucha metía en la pasta imagínate entonces había polletillos estos de distintas cosas espacios, aéreo, tal meteorología está muy bien pero ¿qué es lo que ocurre? que no llega o sea yo la gente no lo sabe ahí os pongo en la dirección donde tenéis mucho material guía si lo ponéis en Google ocurre como como el nuestro y ahí sí que creo a ver si alguien los responsables los que estáis en gestión hay alguna manera de canalizar porque esa información es buenísima o sea la de seguridad y esto el piloto de aviación general no sólo de escuela el piloto hablo del piloto deportivo en este apartado a ver cómo podéis canalizar eso porque no no llega no llega no sé si es dónde se porta no sé si llega de AESA a los aeroclubs el RACE en algún sitio porque por ejemplo a mí personalmente yo es porque sé dónde está o la muevo pero no me llega por los correos de RACE o correos de mi aeroclub no sé dónde está pero que a ver si alguien le puede dar una vuelta los responsables que estáis a ver si puede llegar eso por un lado aquí es lo que os estoy diciendo por un lado y del ámbito regional pues con los aeroclubs y todo esto reuniones o algún tipo de conexión sería interesante para conocer los problemas a los que nos enfrentamos cursos de refresco lo mismo por resumir y luego para digamos entonar algo de mea culpa los propios usuarios tenemos que ser bien cuidadosos es decir la preparación del vuelo que decía Frank tenemos que ver el espacio en que nos vamos a mover ser rigurosos las frecuencias la ruta de vuelo prever si puede haber cierta meteorología dónde nos podemos meter entonces también nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar al día y preparados ¿vale? y muy breve con respecto al espacio aéreo he puesto he puesto un par de cartas nada más dos cosas por ejemplo esto es Málaga que es una con el nuevo espacio aéreo que ha habido para mí creo que una de las lo hemos intentado durante años el tiempo que hemos estado en Málaga es por ejemplo el pasillo el pasillo visual los pasillos visuales la verdad que son creo que todos teniéndolo cada una carta para captar estos espacios creo que estaremos de acuerdo los que volamos el pasillo visual es de una ayuda tremenda pero también desde el punto de vista de control lo que quería decir por ejemplo este pasillo visual de Málaga esto ha tardado años ¿por qué? para que lo sepamos porque depende de la separación con la frustrada en el campo entonces esto ha tardado mucho hasta que se ha podido validar la seguridad y se puede hacer en configuración sur porque está separado con la frustrada quiero decir que a todos los niveles a nivel de gestión de espacio aéreo es una solución muy buena para la aviación general a nivel para que lo sepan los pilotos muchas veces no se puede hacer porque técnicamente no es viable técnicamente no es viable es que si no aquí aquí tradicionalmente con la existencia del FTR había que irse o por tierra o por el mar que bajar por aquí a mil pies la gente para que lo sepa controladores gestión tú te vas a 10 o 15 millas todos lo sabemos a lo que tienes sobre el mar y el músculo corrugador se pone subiós atrás ¿entendéis? que lo sabemos que da un poquillo de susto entonces ver siempre tierra la verdad es que es tan absurdo y luego que se ha hecho esto bueno esto es palma que siempre lo había tradicionalmente ahora ya lo hay en casi todos los sitios es el tema de los sectores visuales eso es muy bueno porque tú coges tu carta lo sabemos y tú ya sabes a lo que volar normalmente están mil pies por debajo de los mínimos radar y es súper útil pero otra cosa que creo estaremos de acuerdo los que volamos que a veces pensamos desde que estamos en control que llevamos un cazatornado que va pegado a la superficie entonces subimos 7.000 y ahora bajamos 3.000 cuidado hay zonas claro que están por eso quería poner otra zona de Valencia que están muy juntas y claro pasan de una zona de 3.500 a 7.500 en nada claro el piloto de aviación general ¿qué va a hacer? voy a ir subiendo a 7.500 que esto no me da entonces claro a ver técnicamente que lo tengamos en cuenta a nivel de control y luego y existe alguna manera de suavizar esto que no sea simplemente una caja otra caja porque claro iremos a la de arriba porque si no paso la montaña esa está a 30 millas pero es que esto sube a 400 pies por minuto ¿vale? entonces bueno aportar un poco pequeñas ideas no me entretengo más muchas gracias Rafa por todas las mejoras creo que Carlos quiere comentar un par de cosas bueno Frank no te vayas que voy a hablar bien de ti bueno quiero hablar muy bien de ellos dos porque es evidente que son unos controladores con una experiencia larguísima amplísima le podéis preguntar por la dependencia de la región Rafa controló en Málaga durante mucho tiempo fue jefe de instrucción allí conoce Málaga el dedillo ahora Granada ahora voy a hablar de un par de cosas que he hecho sobre Granada y Frank tiene también una experiencia estupendísima lo que también nos habéis dado cuenta el tipo de instructores que tenemos ahí es donde quería yo llegar estos son los instructores de en aire Frank nos trata de concienciar de vuestras necesidades en nuestros concursos en nuestra formación continua hacemos formación incluso recientemente con los militares hemos hecho TRM trabajo en equipo Frank ha sido uno de los ponentes también quiero trasladaros la preocupación de en aire y cómo lo afrontamos con estos magníficos instructores que salta a la vista como son sobre lo que ha hecho Rafa dos ideas que son muy interesantes has hablado lo has dejado un poco de soslayo el flow de las operaciones UFR es un tema para mucho debate y también has dicho una cosa interesantísima el proceso de establecimiento de una nueva escuela en Granada está implicado desde el inicio el jefe de torre y muchísima gente de servicios centrales es decir en aire está participando en eso y nos lo estamos tomando muy en serio pero claro a ninguno se nos escapa si surge una nueva escuela en Granada va a interferir con la operación actual o sea no solo con la operación instrumental también con la visual por tanto sería estupendo que antes de la implantación de esa escuela seamos capaces de plantear unos procedimientos de entendimiento decir control de afluencia visual es muy complicado pero nos gustaría plantear antes de que eso se ejecute en Granada procedimientos en los cuales los usuarios seáis capaces de tener una mejor garantía de cómo operar y finalmente ya Frank como no todo va a ser bueno yo enseño la sala súper bien también y también soy controlador de afluencia como tú aunque me sienten bien bueno muchas gracias a Frank y a la frase a Carl ahora comenzamos con la visión de tres de las asociaciones que habéis hecho en general deportiva el primero de los ponentes es José Luis de Augusto José Luis es ingeniero aeronáutico ingeniero de ensayos en vuelo piloto comercial instructor de vuelo lleva volando en la región sur desde hace más de 20 años y además sabe lo que es desde volar en espacio aéreo no controlado hasta volar con servicio de controlador dedicado en aire durante los ensayos de vuelo con Airbus actualmente es el presidente del Real Aeroclub de Sevilla y viene hoy en representación del RACE para darnos la visión operativa de la actualidad de la región respecto a la aviación general buenos días José Luis bueno pues buenos días a todos en este caso vengo pues en representación del RACE y nuestra labor ha sido un poco de recopilar de todos los recopilar un poco la información de todos esos usuarios de la parte sur de España y también de la parte norte que se como es lógico pues como tenemos buen clima buena zona para volar pues también se mete en esta región para hacer uso de esos espacios aéreos pues ve las inquietudes y tengo que decir que bueno vengo con malas noticias pero yo creo que tenemos que ser siempre positivos y siempre hay cosas que mejorar y eso al final es lo que motiva nuestro trabajo y creo que es lo que debemos de usar antes habéis comentado bueno necesitamos hacer una buena planificación pero claro yo recuerdo en mi etapa de instructora ya hace hace ya más de 15 años y claro ahora las cosas cada vez están más complicadas sinceramente pero claro te sientas con un alumno el primer día de vuelo y le dices mira este es tu espacio aéreo para donde tienes que planificar tu vuelo y claro la cara del alumno cuando la cara del alumno cuando ve esto pues dice joder y ahora ¿dónde me meto yo? exactamente ¿por dónde me meto yo? y claro es complicado es complicado incluso para mí que llevo aquí eso como decía ¿no? más de 20 años entonces claro son cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que intentar de alguna manera comentar entonces bueno la problemática ya ha empezado la habéis empezado a comentar y bueno qué decir ¿no? pues ya lo hemos dicho muchas veces un espacio aéreo complejo pero para todos como para los controladores para la parte de los usuarios tanto aviación general comercial como calicero como aviación o deportes aéreos es decir todos al final estamos compartiendo un espacio que es muy complejo y donde bueno cada vez que volamos desde el punto de vista de todo el piloto y cuando hablas con cualquiera pues tenemos muy presente que bueno tenemos que hacer las cosas muy bien porque al final el hecho de que hagamos las cosas bien o mal impacta a la seguridad ¿no? y eso al final yo creo que un piloto siempre lo tiene en mente ¿no? tenemos múltiples deltas restringidas zonas prohibidas bueno limitaciones de TMA con distintos horarios de distintas áreas en función de la época del año en la que vueles tienes una limitación para poder entrar o no cosas que al final el piloto lo vuelve loco y deja de tener de pasar a tener un procedimiento claro a tener un montón de input que hace que la seguridad muchas veces incluso se vea afectada entonces bueno vamos a ver ya os digo voy a poner una serie de temas aislados y con objeto de que bueno lo pensemos y bueno no aquí porque será imposible pero que cosas que creo que podemos mejorar y que se pueden hacer mejor ¿no? tema de la zona restringida y peligrosa nuestro caballo de batalla el día a día cuando uno va planificado incluso cuando uno está volando es que yo no tengo ni idea si me voy a poder meter en el espacio aéreo si este pero porque no sé si yo sí sé que está activo pero a lo mejor después llega el momento y dice no no hay actividad puedes entrar y dice bueno pues entonces para qué para qué primero ha puesto activo he tenido que planificar haciendo un es decir en la era de la información es ilógico que no tengamos facilidad de un o un flujo más más dinámico de transmitir la información de cuando una zona está activa cuando una zona no está activa muchas veces es complejo pero creo que tenemos ahí un campo de mejora bastante importante temas de lo hemos comentado por aquí ¿no? bueno si tenemos restringida si tenemos zonas de actividad pues y yo soy el primero ¿no? que hemos utilizado bueno arenosillo para los ensayos en vuelo de Airbus pues arenosillo y alguran son los principales que se utilizan y si es verdad cuando estás allí pues bueno necesitas tener cobertura de todo el espacio aéreo ¿no? pero muchas veces a lo mejor cuando diseñamos esa o solicitamos diseñar o requerir esa restringida o esa delta ¿pensamos también en incluir facilitar el uso a la aviación general? esto mismo es decir si vale aceptamos que vivimos en un entorno donde tenemos una industria aeronáutica donde tenemos y cada vez más ¿no? por la zona de drones pero realmente estamos pensando en facilitar o al menos en no terminar prohibiendo totalmente el vuelo de la aviación general bueno pues yo creo que eso es un tema que tenemos que plantearnos y es importante ¿no? el hecho de tener a lo mejor pasillos visuales a lo largo de toda la costa pues a lo mejor sería una manera de facilitar esa situación sí que es complejo que hay muchos actores involucrados pero es que si no nos sentamos y empezamos a pensarlo en algún momento pues esto seguirá así cruzar hacia Melilla por ejemplo pues muchas veces dice bueno ¿por dónde cruzo? y bueno Melilla es parte del territorio español creo que no es sensato pues que para un vuelo UFR a Melilla pues que haya que hacer muchas veces peripecias o ir a nivel del mar a mil pies no para cruzar todo el estrecho eso no es no es aceptable y creo que hay opciones de facilitar nos vamos a la parte norte y a la parte este pues igual nos vamos de Badajoz pues los pobres cuando van a Madrid pues igual se sienten también pues totalmente apretados ¿no? por así decirlo contra la montaña por las restringidas que tenemos por encima las cuales muchas veces pues el uso a lo mejor se está haciendo es o no es ninguno o el uso está del avión que está a 100 millones y lo mismo para para la zona este es que volar desde Sevilla a la zona este ayer me llamó un socio diciendo bueno estoy intentando planificar un vuelo a Muchamiel a Alicante y dice no sé si hacerlo porque tiene capacidad para hacer el EFR no sé si hacerlo en EFR o en VFR porque un vuelo de una hora y media se me está convirtiendo en tres horas ¿por qué? pues porque tenemos ahora mismo sabéis que están los ejercicios del TLP y tenemos un área enorme asignada cuando realmente estamos haciendo todo el horario uso de ese espacio aéreo bueno yo creo que no es aceptable que una persona que además utiliza la aviación para para temas de trabajo pues que diga que hoy no sabe cómo va a hacer si de tres horas de una hora y media porque realmente sea capaz de coordinar con un controlador el paso de ese espacio aéreo entonces son cosas que tenemos que empezar a plantearlas temas de temas de por ejemplo esto de cobertura radio estaría bien revisar algunos puntos en cuanto a la cobertura radio que se tiene sobre todo para los vuelos VCR sobre todo bueno la zona de Jaén quizás no afecta tanto pero sí la zona de Córdoba zona de Córdoba parte este parte este prácticamente en toda la zona en límite en cuanto se despega hasta que no subes por encima de tres mil pies y ya está lleva bastante tiempo dentro del espacio aéreo delta no tienes no tienes capacidad de contactar con con control y ahora que cada vez hay más tráfico como estáis diciendo y además igual instrumentales pues sería interesante revisar ese tipo de elementos del mapa de cobertura para mejorar y evitar esa zona muerta que muchas veces deja indefenso tanto al controlador como al piloto tema de Málaga bueno he comentado algo que vamos a decir de Málaga de Málaga realmente ahí tenemos un problema realmente cuando volamos y es que no sabemos qué nos vamos a esperar no sabemos si nos van a autorizar a poder cruzar por el pasillo visual o si no vamos a poder utilizar y vamos a tener que ir a menos de mil pies a más de treinta kilómetros cuando se habla en kilómetros quizás más de treinta kilómetros por el mar que se te pone un poco difícil o si por ejemplo vas a ir de Sevilla a Granada si te van a dejar ahí mantener seis mil quinientos pies o te vas a tener que ir a ahora ya hemos mejorado con el aumento del espacio aéreo de golf pero bueno ejemplos varios de por qué de un vuelo de Sevilla a Melilla que se quería hacer a diez mil pies pues nos bajaron a altitudes visuales en un vuelo que bueno que al final es largo realmente impactaba tanto o había opciones posibles para controlar ese tráfico y no tener que hacer un vuelo desde Sevilla a Melilla a mil pies o a dos mil pies son cosas que yo creo que planteas y después por ejemplo Málaga el tema yo muchas veces en Málaga me tengo que ir dos veces a la IP para ver el tema de las restricciones horarias realmente estas restricciones horarias para entrar al espacio aéreo de alta de Málaga están basadas en el tráfico real actual porque tenemos ahí en el IP publicado pues que en verano pues hay una restricción de un periodo de tiempo y en invierno hay otro periodo de tiempo restringido ¿no? ¿Pensáis que es más sensato con la información que tenemos a día de hoy que esto fuera sensible? Que tuviéramos de alguna manera capacidad de esto porque claro lo es lógico ¿no? Si un controlador viene y me dice no es que yo tengo que tienes el pre publicado en el IP que está restringido el tráfico UFR como es lógico por tema legal me te voy a dejar porque si hay alguna incidencia la responsabilidad es mía bueno pues no publiquemos este tipo de cosas vamos a publicar de alguna manera más flexibles que permita cierta capacidad al controlador de decidir en tiempo real si ese tráfico es aceptado por la capacidad de carga que tenga en ese momento Granada pues bueno Granada ahora con la reestructuración del espacio aéreo del CTR bueno se quería eliminar una serie de puntos lo cual es muy interesante es decir se está mejorando mucho lo que es la información entre o la transmisión de información entre la aviación general y en este caso en aire porque realmente en estas reuniones muy interesante porque realmente se diseña el espacio aéreo muchas veces y dice oye porque vaya a quitar el punto whisky nos vaya a dejar prácticamente para poder entrar en Granada dos puntos y además muy alejados unos de otros luego eso no es no es aceptable y la verdad es que salen elementos muy positivos por ejemplo aquí en el espacio aéreo del CTR también de la nueva modificación sobre el C de Sevilla donde creo que deben de continuar y que se deben de incentivar otro requisito por ejemplo otra queja que tenía aquí en los ULM que antes lo has comentado muchas veces en el espacio cuando se diseña los espacios aéreos se ven cajas y por ejemplo en Madrid pasa en el TMA aquí pasa también y es que vemos una restricción y vemos una altura pero claro esto no es un cohete y claro el pobre que tiene que pasar por punto no ver a 6.500 o lo que sea porque tiene la montaña no puede pasar la altura pues no va a poder subir no puede esperar hasta el punto no ver para subir tienes que empezar a subir pues 10-15 millas antes y eso muchas veces te mete dentro del TMA y eso hace que te llame el controlador y diga oye ¿en dónde te estás metiendo? y dices bueno no me queda otra y esto pues en Madrid por ejemplo en el TMA de Madrid es muy típico cuando viene hacia el sur y hay otros puntos calientes que pasa lo mismo pues bueno eso tendremos que ver o tendríamos que ver también a la hora de diseñar los espacios aéreos este tipo de elementos es decir que igual que vemos con las frustradas pues la normativa nos pide el 2,5% bla 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 en el caso del VFR tenemos que ver también a la hora de diseñar los espacios aéreos cuáles son las performance estándar de un VFR ¿vale? Morón bueno Morón tenemos ahora un dilema que muchas veces cuando se planifican los vuelos cuando se vuelan y es la zona esta que esto ya vaya tiempo pero ahora empiezan a aparecer los mapas cada vez más y cada vez como volamos con más información con mapas electrónicos y es la delegación esta que se hace puntualmente y es que claro decimos bueno pero ahí se puede volar no se puede volar con quién tenemos que contactar y ahí aquí con gente que con mucha gente que ha hablado no lo tenemos claro luego quizás sería bueno sentarse un día y clarificar estas delegaciones que se están realizando con Morón ¿no? Badajoz que Badajoz pues tiene el problema de que el CTR es inmenso ¿vale? y entonces ¿qué sucede? pues claro pues toda la aviación multa ligera toda la aviación general en cierto modo se ve muy restringido ¿no? a la hora de operar en esa zona es un tema que se está intentando mejorar pero bueno ahora mismo está en un punto muerto entonces bueno a ver de qué tenemos que hacer no que hay que hacer para intentar mejorar mejorar esto y hacerlo un uso ¿no? más adecuado y compartido de este espacio aéreo ¿no? y lo mismo lo que decía antes ¿no? el uso de la R-86 ¿no? que muchas veces pues le limita muchísimo a la zona de volar hacia el norte Jerez pues el problema de Jerez es que tiene una cantidad de tráfico inmensa con el tema de escuelas ¿cuáles son sus quejas? pues esa ¿no? es decir que muchas veces vas a intentar volar y no pueden volar pues porque ya está todo copado ¿cómo solucionar eso? pues no sé a lo mejor habría que hacer ideas ideas algún tipo de idea o de inventiva o o bueno sentarse y empezar a picar paquetes de horas o paquetes de vuelos a cada uno de los operadores no sé pero algo habrá que empezar a idear porque claro si no como digo ¿no? si no el que tiene menos poder al final termina totalmente limitado y sin poder volar y después por ejemplo pues aquí hay un ejemplo por ejemplo un uso adecuado de la restringida de Cádiz donde se ha llevado un acuerdo con el ejército para poder hacer uso de esa restringida mediante una notificación con anterioridad se notifica y se acepta ¿qué pasa? pues la notificación se tiene que hacer con 48 horas pues bueno oye podemos mejorar esas 48 horas se puede reducir los tiempos con objeto de dos días antes no tener que saber si vamos a tener que hacer uso bueno pues son cuestiones que yo creo que son posibles de tratar Sevilla pues ya para ir terminando pues Sevilla ahora tenemos una nueva modificación en curso del CTR se va a ampliar desgraciadamente el CTR ¿vale? ya estoy malas noticias pero ¿cómo podemos hacer ampliación? estamos de acuerdo que hay que ampliarlos ¿vale? pero se pueden ampliar de muchas maneras y se puede ampliar pensando en todos los usuarios y esa muchas veces es la reivindicación pensemos en todos los usuarios a la hora de modificar y diseñar los espacios siempre hay ideas y siempre entre todos seguro que tenemos ideas ideas más desde diferentes puntos de vista que permiten al final un diseño más eficiente de la zona y igual al final el problema es muy similar también al de Jerez hay un uso intensivo pues no solamente de aviación comercial en este caso sino también de la escuela entonces ¿qué sucede? pues se dan circunstancias donde pues bueno me contaban la semana pasada en caso de cinco vuelos de verificación de examen de instrumental pues se han tenido que ser cancelados directamente con el avión en marcha pues porque no había no había capacidad más del espacio aéreo lo mismo quizá deberíamos sentarnos con todos los actores en este caso después la y demás porque la aviación comercial no podemos limitarla pero si entre todas las escuelas es decir oye vamos a hacer un uso responsable y como es lógico vamos a distribuir las capacidades entre todos los actores y después en cuanto a a la parte de Córdoba pues bueno igual cada vez hay más escuelas en Córdoba se han dado cuenta que es un aeródromo pues que está genial en una zona muy buena para volar y que además tiene un poco tráfico comercial pero claro este verano nos hemos llevado a la sorpresa de que empiezan los vuelos comerciales y tenemos no tan publicado y también el IP donde se restringe el uso del espacio aero controlado controlado corrección de todo lo que es el PID ¿vale? para los vuelos UFR desde 30 minutos antes de que arribe el tráfico comercial hasta 15 minutos después es decir 45 minutos de espacio aero reservado para que me venga uno el nuestro no sé yo creo que es cuestión de plantearse ¿no? no sé no sé no sé de dónde ha salido no sé de dónde ha salido esta limitación ni qué la has planteado pero es para sentarse y decir oye así que bueno para concluir y ayudar a la moderadora que no que no 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 en este caso he puesto por una aviación inclusiva a mí me hubiera gustado venir a dar una charla sobre aviación inclusiva adaptada pero no creo que en este foro y creo que hoy la idea era eso ¿no? de transmitir una serie de inquietudes y de efectos ¿no? que están perjudicando a la aviación general y a en este caso de aquí de la parte sur y donde muchas veces la pregunta es ¿estamos tratando la aviación general desde un punto inclusivo? o la estamos tratando como bueno el hermano pequeño de de la situación y y al cierto modo hasta casi apartado ¿no? de las circunstancias me consta que en la mayoría de los casos no es así pero quizás deberemos de también reflexionar sobre este punto y hacernos que no haga pensar ¿no? muchas gracias y bueno esperamos que las preguntas yo creo que yo creo que bueno muchas gracias seguro que algunos de nuestros directores quieren apuntar algunos temas como sabes estamos haciendo reuniones de trabajo con la aviación general deportiva para tratar de como decías de integrar a la aviación y sin más yo creo que alguno de los directores nuestro director de operaciones gracias por la por la presentación y quería resaltar has tocado todo muy interesante dos puntos muy importantes uno es el de las escuelas que efectivamente es un problemón para todos la escuela es un negocio en total la empresa en particular le pone un negocio y lo que quiere es volar mucho para hacerse un negocio que crezca entonces ya nos ha sucedido muchas partes nuestro espacio aéreo una escuela empieza siendo un poquito no hay ningún problema y cuando empieza a crecer tenemos que empezar a regular tráfico en la Barcelona a Málaga a Madrid porque los efectos de aproximación no pueden el tráfico comercial y el tráfico de la escuela nosotros no tenemos potestad para llegar a la escuela y decirle no vuelves no hagas tu negocio pero para aquí lo que sí tenemos potestad y ya lo hicimos empezamos tres años atrás es impulsar con la DGAC con la agencia que antes de autorizar una actividad en la escuela se estudiará un business plan a la escuela vamos cómo va a crecer en los próximos cinco, seis, siete años de manera que todos los actores podamos adaptarnos a esa nueva demanda porque al final acaba pagando el pato la aviación comercial que va al aeropuerto la escuela porque le restringimos los vuelos no se los podemos prohibir pero se los podemos restringir les ponemos regulaciones los usuarios que empezamos a crear por ahí para no poder pasar simplemente resaltar esto que impulsamos está en camino es muy difícil saber que hablar con las administraciones y que nos pongamos todos de acuerdo es complejo pero estamos en ello y la otra cosa que has comentado de las áreas militares que se activan se desactivan esto con la aviación comercial hemos llegado a un punto en que en táctica en tiempo real se han establecido unos mecanismos sobre el AUP y el AUP no sé si en aviación general lo conocéis pero nosotros sí que sabemos al momento cuando se activan y se desactivan entonces tú puedes hacer un plan de vuelo instrumental aprovechando que durante dos horas no va a estar activa esta área y puedes pasar por ahí luego dos horas más tarde no entonces mi pregunta porque eso no estoy seguro es para la aviación general creo que no hay un mecanismo parecido ¿verdad? a vosotros no os llega esta información pues bueno podemos trabajarlo porque se ha inventado como has dicho tú estamos en la época de la información no tiene sentido que no dispongáis de esto antes de salir a volar entonces creo que es un punto María para apuntar Moisés, Xavi y Fran es testigo de ello en nuestra pantalla sí que vemos cuando la desactivan desde luego nuestra coordinación con los militares es muy fluida en ese sentido oye tenemos una necesidad ¿está activa? no, no, no está activa te la despinto aquí tenemos la desactivante perdonad estoy aquí llegando si te acabo de llegar entonces no a ver esa información esa información de las áreas que ahora las denominamos H24 esa información figura en el AIP invita a cualquier usuario del espacio aéreo que consulte el AUP saber dónde está el AUP forma parte de los conocimientos generales que tenemos que tener todos los pilotos pero por si tenéis dudas eso es poder en aire pero en el no portal tenéis acceso al AUP y a todo el estado de vuelo y eso se puede consultar sin tener un token sin nada un operador aéreo entra allí y ve que hemos publicado en el AUP no tenemos constancia ya te digo no pero lo vuelvo a decir que si se puede acceder sería muy útil que esa información llegara pues a toda lo planteamos para la comunidad aeronáutica pero cuando se hizo la modificación se señala en cada una en el RU5-1 cada una de las áreas se explica cómo se gestiona y en estas en concreto hay una referencia consultar AUP para ver periodo de actualidad en el año y ya está es que no teníamos otro enlace para hacerlo y quien tiene acceso y tiene publicado el AUP y cómo está pues es el el seguro control y todo lo tiene centralizado ahí esa información está abierta para todos y nada tomamos nota de cómo podemos hacer eso más claro es que en el plan de vuelo la altura la ponemos para que puede pasar en la supertriida pero un momento no autorizan que el plan de vuelo ponemos dificultades para entender qué áreas están activas cuando uno va a la UP no solo tiene dificultades porque un área está activa o no porque hay otro tipo de restricciones que también impiden que el plan de vuelo pase por eso la mayoría de las compañías comerciales utilizan gestores sistemas y procesadores de planes de vuelo que lo hacen de una manera muy automatizada no es fácil entender cómo se expresa la información en el AUPE no es fácil pero para la aviación general en la envolvente de vuelo en la que se encuentra las áreas no varían demasiado por AUPE y yo ahora cuando dé una charla os explico más las cosas pero sí el AIP os da toda la información que necesita la dirección donde podéis consultarla Muchas gracias Marta la jefa de la división de espacio aéreo y de en aire Marta quería comenzar alguna cosa más Sí, buenos días Buenos días La verdad que quería darle las gracias a José Luis por su presentación algunas cosas sí que nos las habéis ido transmitiendo algunas conocíamos otras no y la verdad es que es muy útil yo creo que que intercambiemos esta información no solo tenemos que esperar estos foros yo creo que tenemos canales abiertos de manera continuada y la verdad que agradecemos siempre que detectéis algo que nos lo que nos lo digáis en cuanto a lo que has comentado de la inclusión yo no te voy a negar que hace unos años pues a lo mejor sí podíais consideraros el hermano pequeño o con menos tenido en cuenta pero yo creo que ha evolucionado bastante ha evolucionado muchísimo la comunicación como tú bien has dicho es muy fluida la información llega pero sí que hay un punto hay un punto que lo comentamos yo creo que en todas las reuniones que hacemos y es que el diseño de los espacios aéreos pues no es un puzzle es una cosa que Alan utiliza mucho que seguro que lo dirá después no conseguimos encajar con las piernas siempre hay alguna parte que pierde algo todas todas o todas las partes pierden algo entonces sí que es verdad que efectivamente yo creo que a veces es un diseño más inclusivo intentamos tener en cuenta todas las partes pero sí que es verdad que no conseguimos hacer algo que sea beneficioso a 100% para todos entonces eso simplemente que lo tengáis en cuenta y de nuevo que muchas gracias por la información seguimos vamos a seguir con otra de las atrevenciones en este caso vamos a tener la visión de un piloto va a venir de la mano de José Javier Álvarez Castillejo José Javier es el presidente de la Real Federación Aeronáutica Española si espera gracias hola buenos días español deportes aéreos y bueno me han dejado un minutillo esta problemática y va a ser muy bien de tiempo después intentaré también un poquito más la Federación Española de los Deportes Aéreos inclua muchas especialidades una son con vuelo con motor ULM y vuelo con motor que habéis hablado vosotros bastante de las que yo no voy a entrar en nada porque sabéis mucho más que yo de este tema yo vengo de la especialidad de vuelo libre a la dente y para mente luego también tenemos paracaidismo aerostático aeromodelismo y dependemos de bueno estamos bajo el paraguas de la Federación Internacional de Deportes Aéreos todas estas especialidades tienen sus competiciones que están avaladas por en el caso de España por el Consejo Superior de Deportes somos una federación una sociedad que somos una ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? con con ¡ay, ay, ay! el directo sí, es el directo tenemos funciones públicas delegadas son unas funciones privadas pero con funciones públicas delegadas somos semi administrados entonces voy a hablar un poquito de lo que son las aeronaves asimiladas dentro de la reglamentación estas especialidades de vuelo libre a la dente para pete y para motor hemos estado siempre bajo el paraguas de los ultraligeros nos hemos tenido que padecer históricamente la la legislación de ultraligero y esa legislación que todos sabéis que hasta hace dos años pues no podíamos subir de los miltes era una cosa que sabéis todos que la incumplíamos porque nuestro deporte era imposible practicar sin eso entonces ya por fin ya pudimos subir a la altura de vuelo y ahora se está preparando ese real decreto del anexo 1 en el que vamos a estar englobados en una especialidad que se va a llamar asimiladas vamos a tener una reglamentación específica y todo gracias tenemos que agradecer enormemente a la agencia y concretamente tengo que dar las gracias a Elena Carrera representante de esa pues les tenemos que dar inmensas gracias porque ha sido un diálogo fluido durante un par de años en que les hemos depuesto nuestras demandas y las han acentado en mayoría por ejemplo una de las demandas mayores que hemos tenido ha sido la altura para otros volar alto es vital es vital por todo lo que les voy a explicar un poquito ahora y la nueva reglamentación podremos subir a volar en metros a 4.000 metros tranquilamente y con oxígeno a 5.000 entonces eso es digamos cómo va a quedar cuando ya este real defecto se apruebe bueno vamos a hablar del sur como bien lo ha dicho Carlos estamos en Andalucía paraíso de muchas cosas y del vuelo también entonces para nuestro deporte de parapente a la delta el sur es el paraíso entonces aquí os pongo una imagen de Algodonales el despegue de Levante de Algodonales con la de la sierra al fondo esta es una imagen sacada del diario de Cádiz de una noticia del año 22 en la que dice que Algodonales que es un pueblo de 100.000 habitantes actualmente el 45% de sus recursos tienen el turismo aéreo llevamos ya muchos años en que de todos los países de Europa sobre todo de Europa nórdicos y tal a partir de esta fecha de septiembre vienen aquí vienen como tienen el aeropuerto de Málaga el de Sevilla cerca cogen su parapente se lo cargan y vienen aquí y se pasan una semana pues dejando todo toda esa economía en el pueblo Algodonales es el principio pero hay más sitios en Andalucía donde se puede hacer lo mismo creo que si aquí hay alguien de Málaga sabrá el tema del valle lo estamos intentando de arreglar y os pido por favor que deis ese empujón que todavía estamos que me llaman desde el valle y me dicen oye es que esto está parado que tenemos que hacer esto entonces lógicamente tiene sus limitaciones Málaga no lo mismo que la de Algodonales pero tiene su potencial lo mismo tenemos en Almería hay zonas que están cogiendo al muñeca bueno esto va a crecer esto va a crecer y además es un turismo fuera de la estación del verano o sea esto es un turismo invierno o sea que es muy muy aconsejable vamos en las reuniones que mantenemos constantemente por internet o sea las reuniones estas que hablábamos de las regulaciones la última que tuvimos ahí hay allí el directo me acuerdo que un controlador de la zona cuando hablábamos de las peticiones que esto yo no quería poner una de las peticiones que se sorprendió pues eso las peticiones que hacemos cuando vimos los notas que vimos en chatura y entonces dijo pero por qué eso que hay subliteratos pues bueno esta es la explicación ¿por qué? por seguridad por seguridad esto es una imagen de una competición de de parapente en el que se ve todo muy bonito esto es una imagen de justo la salida y despegamos a la vez las ciento y pico parapentes y estamos todos aquí pues girando cogiendo la térmica esto es una imagen de justo el momento antes de la salida ahí se ven esas imágenes pero bueno podemos estar cien parapentes ahí girando tenemos nuestras normas para chocarnos pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros esta imagen está declarada de una imagen de EFAL y los que voláis por otros todos sois pilotos de ULM o a veces o avionetas esta zona de aquí aquí no voláis nosotros estamos aquí volando en esta zona de aquí volando ahí es donde tenemos nuestras corrientes térmicas y ganamos altura para empezar las carreras hablando de las competiciones ¿qué pasa? que si nos limitarais a una altura determinada o sea esta es la altura del techo del día de la excelencia térmica hay días que estás a 6.000 pies a 7.000 o a 12.000 las condiciones meteorológicas marcan ¿no? el techo esta zona de aquí aunque aquí hay turbulencia nosotros estamos cómodos donde no estamos cómodos es aquí porque está la térmica sale y baja y aquí está ahí está la turbulencia y que nos bueno que un parapente se produzca esto colapso de esos colapsos nosotros a veces los recuperamos a veces no los recuperamos y tiramos el paracaídas a veces el paracaídas se enreda tiramos un segundo paracaídas a veces se vuelve a enredar y se produce el accidente entonces es lo que queremos evitar cuando os pedimos esas alturas que os pedimos a todos los contralores queremos evitar y es tema de seguridad porque si no no se podrían hacer las competiciones entonces si aquí nos limita si es una altura determinada significaría que tendríamos que salir aquí y ir a la turbulencia y ir a la inseguridad ¿qué está pasando también con la región sur? desde hace unos años la federación está potenciando mucho las competiciones en Europa a nivel internacional ha venido un equipo muy bueno y están viniendo muchas competiciones internacionales a la región sur concretamente este año ha estado en Jaén el campeonato de Europa una prueba de la Copa del Mundo el año que viene tenemos otra prueba de la Copa del Mundo en Algodonales y las instituciones de la federación internacional están viendo que lo estamos haciendo también que nos han exigido hacer el mundial en el año 26 y digo exigido porque normalmente para hacer un mundial los trabajos se crean y dicen que hay candidaturas pues esto ha sido al revés ha sido la federación internacional la que nos ha dicho esto es una maravilla aquí se volan todos los días los pilotos están encantados de los recorridos que se hacen entonces por eso lo que queremos pediros es que cuando salgamos las notificaciones de altura para nuestras competiciones nos deis lo máximo que os cuidamos dentro lógicamente de todas esas condicionantes que habéis marcado nosotros volamos muy lejos de los aeropuertos lo único que pedimos es cierta altura lejos de los aeropuertos sabemos pues de sobra con todas las reuniones que hay mantenido con todo pero bueno hay anécdotas como una anécdota que en el año 2017 se suspendió un cambio ante Europa en Algodonales porque nos dieron la altura más baja que la Sierra de La Zalema aquellos los que estáis aquí estuviste aquí en aquella época fue una pelea que intentamos y desde el centro de control de Sevilla pues no quisieron todo ha cambiado hay que cambiar todo ha cambiado y todo está funcionado sabemos las alturas que nos dan entonces ¿qué es lo que pedimos? eso a esto se suma y ha salido una figura nueva que es el Cospicuity que Vite el logo bueno ya lo conocéis entonces lo que pedimos desde la generación es esos instrumentos que puede llevar porque claro un parapente no puede llevar una radio para hablar con la torre imaginaos todo ese tráfico en una torre ¿no? hasta la derecha todos locos entonces con esos instrumentos que ya va a poder llevar un parapente entonces para los días de competición pues poder que nos deis más espacio tener una sincronización con esa torre y que sepáis donde estamos que nos veáis lógicamente no vamos a estar cerca de Sevilla ni de Málaga pero bueno vamos a estar en esas zonas por Antequera por yo que sé por Corí no por Ronda por ahí entonces si ahí nos veis o es más ese mismo día pues hacen muchos países de Europa en Londres en Inglaterra se hace así se habla con la torre de control y se dice hoy la manga se lleva hasta a tal sitio bueno ha pasado algo parecido con una copa del mundo que se ha celebrado en Jaén que tuvimos un conflicto porque había unas pruebas militares y se solucionó hablamos de ese conflicto vamos a hablar de Paráfricas que es interesante que se plantea este tema por la cantidad de espacio aéreo que se pidió y el momento en que se pidió entonces bueno claro se pidió en el turno después cuando se ponga hablo sobre sobre se solucionó bien y además eso es un poco lo que demandamos ¿no? y ya bueno pues un poco me queda muy hablar porque yo no he puesto bueno veáis lo que es esto el lapso un poco más pero si quiero hablar comentar otra cosita no entendamos aquí quiero hablar del aeromodelismo el aeromodelismo fue una normativa que vino que vino de Europa impuesta en que se equiparó se equipararon a los drones y se limitó la altura a 120 metros a todos a todos los aeromodelismos ¿qué ha pasado durante este año? la federación no puede hacer pruebas de competición porque hay especialidades que requieren más al final los 120 metros pues completamente la acrobacia el FTSA a ESA y la federación han estado trabajando en un procedimiento para que poder solventar esa limitación y ya está el plan ya está hecho está hecho ya el plan y la autorización la va a dar a ESA ¿qué es lo que vamos a hay un procedimiento entonces ¿qué es lo que os pido a los que estéis aquí a la autoridad de control? y ahora los los cruces de aeromodelismo se van a poner en contacto con vosotros para que los que estéis los que están cerca de los aeropuertos pues mirar qué altura no es lo mismo claro un un campo de vuelo que esté en medio de Badajoz ¿qué es lo que está aquí? aún lo que está cerca de Sevilla lógicamente entonces ahí lo que os pido que os llegarán peticiones de autorización para subir a cierta altura pues que los miréis con cariño porque para ciertas competiciones necesitamos altura para poder realizar eso un saludo para que también el teniente coronel pueda aclitar después pero también no sé si deseáis Alberto queréis comentar algo sobre algún aspecto que haya dicho que nadie el real decreto en eso uno pues cuando salga pues te trae una parte específica para ellos es lo que ha comentado nada más que Javier creo que Javier está mal agradecerle a Javier la presentación para nosotros como ha dicho antes Marta el mundo de la versión deportiva pues hasta hace unos años en materia de lo que es la estructuración del espacio aéreo pues era muy desconocido nosotros a la hora de estructurar el espacio aéreo en general nos centramos sobre todo en identificar esos campos tanto campos ULM o campos de vuelos sin motor y paramotores que tenemos identificados en el aire yo sospecho y creo que hay muchas más zonas de salto que nosotros desconocemos y no tenemos información al respecto entonces sí que creo que ahí tenéis que hacer una labor muy exhaustiva para intentar facilitarnos toda esa información y que nosotros a la hora de diseñar el espacio aéreo podamos integrarla desde el inicio para intentar evitar en la medida de lo posible en muchos casos lo hacemos por desconocimiento pero seguramente con toda esa información seríamos capaces de alguna forma en esas zonas donde vosotros necesitáis tener más altura pues mirarlo de forma más cirúrgica para intentar daros esas alturas que vosotros necesitáis porque nosotros si no sabemos que hay algo y que hay una actividad deportiva nosotros generalmente no hacemos esa actividad en el tiempo pues eso creo que es fundamental que haya esa comunicación y que nos trasladéis sobre todo vuestras necesidades en determinados escenarios sabemos muchos que están publicados y eso sí los tenemos más buenos en cuenta pero a veces trasladar una zona de un espacio aéreo controlado una milla arriba una milla abajo a vosotros pues nos hace mucho daño y nosotros después del conocimiento de que hay una actividad pues a lo mejor ese esfuerzo no lo hacemos porque no nos hemos dado cuenta que haya llegado entonces en principio nada simplemente eso que gracias por la presentación y que espero que sigamos con los canales de comunicación y que hagamos estos esfuerzos por ambas partes a ver esa comunicación buena la existe o sea yo ya hablamos muchas veces y siempre que hay un problema en concreto o sea desde luego no vamos a esconder todos los índices que se vuelan porque cada montaña es un despegue pero sí los más habituales yo creo que es interesante lo que comentabais sobre todo en el tema de competición y demás donde está un poco todo un poco más organizado un poco más de integración entre la información que ya vamos a tener al partir de todos los dispositivos que vamos a tener control y el resto de usuarios de aviación general porque muchas veces el resto de usuarios de aviación general no tienes información porque no tienes cobertura de pero sí tienes cobertura radio entonces esa información aunque ya sabemos que no es información certificada securizada y demás muchas veces es importante que el controlador pueda transmitir esa información también al resto de operaciones de aviación general que hasta ahora no se está haciendo que es una cosa que ya se va a poder empezar a integrar y que creo que es interesante de pensar algún tipo de protocolo me gustaría hacer un comentario al respecto de este campeonato es una elección que sacamos después de las coordinaciones que se hicieron para que pudiera tener lugar el campeonato porque coincidió en fecha exactamente con un ejercicio internacional o sea que no fue fácil ejercicio entonces una enseñanza importante es que estos campeonatos que llevan consigo mucho trabajo de mantenimiento que se saben con antelación por favor que nos lo comuniquen antes de los plazos que marca eso una cosa son los plazos legales para que salga la actividad pero otra cosa son esos plazos que cuanto antes lo sepamos no tenemos coordinación con el ejército del aire los ejercicios militares se planifican de un año para otro pues siempre será más fácil si lo sabemos en poder mover la fecha porque este caso claro si se hubiera hecho una semana antes no hubiera habido problema entonces si lo sabemos con antelación eso sería es mucho más fácil para todos las dimensiones que se vieron el reserva de espacio aéreo para ese campeonato que parece ser que además se comenta como si fuera el acceso al espacio aéreo fuera sencillo yo voy a invitar un campeonato del mundo pero no me preocupo dónde lo voy a hacer ni cómo lo hago y luego ya digo ahora voy a hacer la reserva de espacio aéreo es que esas reservas de espacio aéreo requieren una coordinación tremenda nosotros para esa zona y porque llegamos hasta el suelo lo habíamos publicado en suplemento esa coordinación estaba hecha cinco meses antes y teníamos el espacio reservado entonces luego vinieron hechos consumados es que es un campeonato del mundo pero alguien le ha dicho a las autoridades que tienen que coordinar el espacio aéreo que hay un campeonato del mundo que va a requerir esto esa es la situación de hecho con la que nos encontramos en el AMC en aire en aire y nosotros hay una demanda porque es un campeonato del mundo se ha invitado a todo el mundo y no hay espacio aéreo porque no se ha perdido el tiempo esa es la realidad entonces es verdad que España es un lugar paradisíaco para volar pero para los campeonatos de parapente que se pide un nota y se puede ocupar alrededor de 50 por 75 millas la mitad de Andalucía y que no puede volar otra gente más que los que piden el campeonato pues hay que entender que eso hay que coordinarlo con muchísimo tiempo y que a veces no será posible pues no es posible ni siquiera para nosotros que trabajamos para la defensa no se puede dar por hecho es que el espacio es un recurso limitado no es caso es limitado hay el que hay y hay mucha gente que quiere trabajar allí entonces igual que me ha parecido que comentaban respecto a las escuelas y a todo o sea no se puede plantear un movimiento estratégico de alguien que depende del uso del espacio aéreo sin haber coordinado el elemento esencial que es el espacio aéreo y a esto nos estamos enfrentando nosotros los militares con características de aviones de quinta generación que están viniendo y no es fácil encontrar el espacio aéreo pero nos encontramos con todo hay gente que pone una espuela y luego dices que aquí no puedo volar pero si el elemento esencial es el espacio aéreo si es que es el elemento esencial no podemos plantear vamos a hacerlo sin tener negociado donde vamos a volar es que es un elemento súper importante y nosotros además tenemos una antenación pero es así porque pero aún pidiéndolo con tiempo cuando se trata de tanto espacio aéreo cuando se trata de una demanda de este tipo porque no es no es un lanzamiento de paracaidistas no pidieron ustedes eso no pidieron eso pidieron toda la delta 98 porque estaban en Jaén y pidieron toda la delta 98 que es una dimensión tremenda y eso a nosotros nos cuesta coordinar lo que dicen que traer los aviones que además es que piden segregación porque ustedes tienen que volar en espacio único para vos para ustedes no es lo mismo que la aviación general o la aviación tripulada que hace una acción en espacio libre lo que están haciendo con estos campeonatos es sustraer del espacio aéreo de libre circulación un espacio aéreo durante un tiempo prolongado porque el campeonato no duró un día el campeonato duró mucho tiempo ¿cuántos? siete días claro son siete días en los que plantean vamos a usar todo este espacio aéreo nosotros estamos trabajando mucho dedicando muchos recursos a conseguir espacio aéreo de esas dimensiones para unas horas para unas horas explíquense de lo que estamos hablando entonces sería bueno que el presidente de la federación de vuelo libre paraguidismo y demás tenga en cuenta que necesita un espacio aéreo de unas dimensiones cuando hace este tipo de invitaciones pero no nos afecta solo a nosotros la situación general queda excluida y cualquier persona que quiera volar queda excluida de ese espacio aéreo y es de todos y ya está y es una reflexión que hago y que la veo necesaria un matiz a lo que dicen yo no sé con qué antelación se organizan estos campeonatos pero igual habría si es que sale con mucho tiempo llevarlo al nivel 1 del FUA es que tiene que ir a nivel 1 una reserva tan importante para alguna vez que va de estas dimensiones no corre cuando se plantea un campeonato en el que estemos poniendo algo grande eso yo sé que está aquí la de la C ya lo hemos escuchado hay que transmitirlo porque estamos hablando de una nueva necesidad de espacio aéreo de los usuarios las nuevas necesidades de espacio aéreo de los usuarios que tiene un camino que está arreglado y que se lleva a través de la comisión interministral defensa y transporte ahora y que se puede recibir a través del aire y trasladarlo entonces escuchamos estas necesidades pero hay que elaborarlas pensarlas y ver qué es la que viene hay muchos usuarios que quieren usar esa situación por eso engajenlo a través del sistema que creen claro claro no es la primera vez que hacemos los campeonatos pero si ya sabes cuánto se va a hacer José Javier pues ya nos sentamos ya os lo dijimos al final de año decirnos lo que vais a hacer el año que viene porfa y esto sí cuando vas a hacer tengamos siempre y no es la primera vez que hacemos hemos hecho muchos campeonatos y nos solemos en la zona de Jaén los organizadores de esos campeonatos tienen coordinación con Albacete porque sabemos que hay en mayo muchas pruebas y procuramos ponerlas fuera de es que esto debió ser una cosa fundamental si os parece como ahora en 15 minutos ya tenemos casi 20 el break y lo bueno es que hemos dejado como nos pedisteis un buen espacio para este networking y hablar y si os parece luego retomamos y en la ronda de preguntar vamos con la última de las ponencias de la mano de una de las asociaciones de Aepal contamos aquí con Moisés López que además es operador de Escuela ULM en Alcada del Río Sevillento Moisés nos va a dar su punto de vista de los espacios aéreos de la zona sur y penesional bien pues buenos días quiero hablar voy a dar como dice el punto de vista del usuario de Ultraligero y antes de empezar la presentación va a tener tres partes una pequeña introducción porque creo o creemos desde Aepal que todavía es necesario poner lo que es un Ultraligero la mayoría de la gente lo conoce pero voy a hacer una introducción muy breve y luego voy a poner un par de ejemplos de que nos encontramos los usuarios y cómo vemos el proyecto que tiene que tiene en aire ahora mismo con el desarrollo de bueno con el proyecto que tiene de cambios en el TMA de Sevilla que es lo que más afecta a la región sur a nuestro vuelo entonces esto es muy breve una pequeña introducción en Ultraligero tenemos varios tipos de aeronaves son aerodinos son de un peso máximo de 650 kilos con pequeños son 600 en general pero 650 kilos en particular para los hidros y tal y básicamente existen tres tipos son aviones helicópteros y autogíres aunque los aviones tienen un par de habilitaciones aparte separadas y tal pero bueno eso es cuestión de licencias que no compete aquí hablar mucho de ello quiero entrar en esta introducción en cuál es el decreto que regula el uso de las aeronaves ultraligeras y aquí en el artículo 2 de este decreto hay unas exclusiones que deja fuera a todas las aeronaves asimiladas que ha estado hablando José Javier pero no en la cuestión de operaciones la cuestión de operaciones sí que se asimila todo este tipo de aeronaves a a los ultraligeros y resalto esto porque todo lo que vamos a ver ahora en esta presentación afecta tanto a ultraligeros como a esas aeronaves asimiladas que son para motores para pentes a las deltas y entonces la operación de ultraligeros yo creo que ya ya se conoce desde desde el año 2022 cambió estas limitaciones y la operación se basa básicamente en que podemos operar en en un espacio aéreo no controlado y hasta 10.000 pies hasta el nivel de vuelo 1.00 y con un pequeño periodo que sí que se puede ascender algo más pero básicamente sería sería eso tenemos un límite de 10.000 pies de altitud de presión o sea lo que se entiende como un nivel de vuelo 1.00 esto es muy importante esta parte operar fuera de espacios controlados y todo lo demás los restringidos prohibidos y tal sobre zonas peligrosas y tal y luego es muy importante que se considera vuelo VFR además no solo los ultraligeros sino todo lo que hemos visto todas estas aeronaves asimiladas esta sería un poco la introducción ya sabemos yo creo que todo el mundo lo sabe pero es que quiero insistir en esto para que veamos cómo nos ha afectado a continuación ¿qué conocemos nosotros? y yo he tenido la suerte de participar un poquito en los grupos de trabajo con el aire pero no formo parte del grupo de trabajo yo he tenido que estar ahora mismo coordinando esta presentación con el grupo de trabajo por la gente que desde AEPALA ha estado en el grupo de trabajo pero ¿qué conocemos los usuarios de ULM sobre el proyecto de modificación? podemos estar equivocados esto es realmente seguramente no sea todo esto exactamente así pero es nuestra visión ¿qué creemos que se está haciendo? ahí entendemos que hay un proyecto en el que se está modificando el TMA de Sevilla estamos hablando de que es la parte que más que más afecta a la región sur que hay alguna fase yo tengo entendido que son cuatro ¿es cierto? son cuatro fases el proyecto pues hay una fase que ya se ven concluidas por lo menos desde nuestro punto de vista desde lo que es la elevación del TMA de las bases del TMA y tal y hay otras que todavía no se han acometido que esta zona precisamente entonces una de las pretensiones como estamos hablando es la de dejar más espacio libre que es lo que yo tengo entendido en las primeras reuniones lo que me han aclarado también desde iPad subir las bases del TMA para dejar más espacio libre eso es estupendo es perfecto una de las es lo que estamos hablando no voy a repetirlo es subir estas partes y otras unas vías alternativas permiten que el espacio aéreo controlado sea accesible a las aeronaves ultra ligeras que es lo que vamos a hablar esto ya se está tratando ya hay un texto acordado entre las partes sobre sobre la MESO 1 que es esta normativa que vendrá a un futuro se entiende que es corto no sabemos nosotros ¿cuánto es? antes de que nos cuáde cuatro años y bueno no sabemos yo desconozco si las aeronaves no ultra ligera si conozco el texto de la MESO 1 en cuanto la parte ultra ligera lo conozco bastante bien pero no conozco si esto se va a aplicar también al otro tipo de aeronaves que ahora mismo las operaciones están también asimiladas al ultra ligero entonces no solucionaría las cosas este punto ¿no? el poder entrar en espacio aero controlado solucionaría en parte al ultra ligero mediante habilitaciones que ya se vean como se desarrollan si no entran en un callejón sin salida como se ha entrado con otras habilitaciones en ello y no sabemos que si a las aeronaves asimiladas se va a conseguir una mejor en eso conseguimos generar mayor espacio disponible para la aeronave con la sectorización del crimen de Sevilla esta parte que estamos viendo que se está elevando es lo que es lo que preparando además la charla porque las modificaciones son muy recientes es lo que preparando esta charla me hemos llevado a sorpresa y yo he estado urgentemente por eso Cristina te pedí un poco de tiempo para enviar la presentación porque realmente tenía por sorpresa una cosa aquí lo tengo que reconocer y hemos estado haciendo una labor de investigación incluso con los usuarios de la zona los que puedo llegar a conocer y tal y hemos estado preguntando y una de las cosas que le pregunté a los usuarios que podía ¿qué entiendes aquí? ¿vale? esta es la información de lo que sería todo el TMA ¿no? si no me equivoco esta es la leyenda que habla de todo si está la raquita azul de todo el TMA de Sevilla desde el punto de vista de usuario esta información es relativamente nueva para nosotros antes teníamos un límite inferior un límite superior y una clase a nosotros ahora mismo nos da igual un poco la clase de tipo el tipo de espacio aero la clase de espacio aero que sea puesto que todo espacio aero controlado es limitado para nosotros y no nos preocupa si el Delta o es el Charlie o tal pero en este en este caso en esta última modificación que se ha hecho que se ha hecho aquí vemos que hay unos límites superiores claro entre el Charlie y el Delta luego hay un límite inferior que se define por sectores ¿no? que es lo que dice ahí y luego hay aquí un ECO 1000 que el que el que cuando yo vi esta leyenda digo tuve que preguntar ¿vale? creía entender lo que significa entendía lo que es pero pero hice esa consulta y había muchos usuarios que no que no entendíamos ir a la leyenda tengo que poner la pues bueno hacer el comentario de que esta información para el usuario normal es muy fácil ver un límite superior y un límite inferior es muy fácil ver en la carta que los límites horizontales pero este tipo de información ECO 1000 es como bueno luego hay un detalle que no sabemos mil qué seguramente habrá un pequeño apéndice por ahí que diga que cuando no dice nada de AGL pero puede ser AGL puede ser ALT puede ser ANSL ¿no? entonces no queda claro para el usuario y ahora vamos a ver nos vamos a centrar en esta parte un pequeño instante que era es la parte que todavía sigue como estaba desde nuestro punto de vista no se ha modificado no se ha sectorizado y entonces es lo que lo que lo que veníamos teniendo en general hasta hasta esta fecha ¿no? aquí si hay está un poco más más claro el límite el límite superior es es de 1,4,5 nivel de vuelo 1,4,5 y el límite inferior es 1,010 ¿vale? también bueno no sé si se puede hacer la sugerencia agradeceríamos AGL una información un poco más 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 concreta ¿no? para no tener dudas y esto en esta parte en este área en este área 1 es lo que tenemos no sé si se diferencia bien esto es una captura de una aplicación de navegación este es el terreno la línea inferior un perfil que tiene distintas escalas lógicamente con tanque en vertical y es que esta es la zona que nos queda o que nos ha venido quedando siempre antes de la publicación siempre que volamos debajo de un TMA que tenga la base de AGL sobre el terreno nos queda un perfil que como ya se ha hablado antes no tenemos capacidad de cumplir esto en la Sierra Norte es el punto que hemos visto en el mapa y esto es imposible imposible de cumplir entendemos que puede haber zonas muy cercanas a los aeropuertos donde esto sea necesario pero también entendemos que hay muchas zonas en las que esto no es necesario alejado muy alejado de la Sierra Norte de Sevilla dudo que nadie que ningún avión venga a 1800 pies o no sé en no sé en Badajoz no sé entonces esta es la problemática que tenemos todavía en esta zona y la que teníamos antes que se ha venido reivindicando a ver si podemos subir las bases de los TMA que los espaciales controlados estén un poquito más arriba y y ahora como ejemplo como ejemplo pues yo he cogido una una zona al azar que ya sí está sectorizada y que sí el el TMA se asumió mediante mediante este proyecto vemos que como decía antes según el sector pues íbamos a tener una base ¿no? de ese escenario Charly Charly perdón Delta y y aquí vemos que que son 7500 pies MSL de altitud como usuario es lo que ahora que voy con la información anterior que veíamos en el primer la primera leyenda la que no entendíamos no entendíamos bien ese eco 1000 que dice que hay unos límites de nivel de vuelo 145 hacia arriba y luego la base de ese de ese espacio aéreo de clase Delta Charlie perdón Delta como digo nosotros no nos ha afectado mucho si a Charlie en Delta por lo tanto es espacio aéreo controlado y tampoco tampoco le damos mayor importancia pero como usuario cualquier usuario al uso coge la información previa y que va a volar por esa zona va a ver que hasta 7500 pies puede volar si no hay otra si no hay otra otra zona restringida o peligrosa o algún tipo de segregación eso con esta información que tenemos y que un poco la la sorpresa que nos hemos llevado es lo que es lo que entiende la gente lo que entiende el usuario de Ultra Ligero y quiero yo haría la pregunta en aire si es lo que entiende también básicamente tú mismo te has contestado efectivamente lo que quiere decir es que en esa en ese sector con esa planta embujada que tienes marcada por debajo es espacio aéreo y por encima es el TMA con esa numeración ese sector corresponde a la numeración número 19 y efectivamente su base son 7500 pies a MS pues obviamente tienes en agua así es que todavía no sé si me ha negado sorpresas o no ese punto de vista porque por eso por eso vengo porque ¿cómo? 5 minutos 10 máximo ¿qué queda? ¿cuántos días son? 5 o 10 minutos ah no, no si yo ya estoy terminado yo ya lo voy a dejar aquí claro ya me conocí bien nada ya voy a bajar ahora pequeño inciso pequeño inciso porque esto esto es en verdad lo que hemos entendido y lo que creo que en general se entiende yo he dicho que hay una pequeña confusión en esta leyenda que es confuso y aquí es donde voy y esta ha sido la sorpresa porque en charla iba orientada a oigan en aire estupendo esta parte a ver cuando llega aquí si cuánto queda y que transmitimos y nos gusta eso nos gusta ese punto de vista pero nos hemos encontrado con esto es lo que pongo antes me vengo al mismo sitio y yo tengo aquí un Ecomil Ecomil y esto bueno esto es una pequeña ampliación ¿qué entiende una aplicación muy común que significa ese Ecomil espero estar equivocado y que la aplicación también esté equivocada pero entiende que el delta empieza efectivamente 7500 pies de altitud y ese Ecomil empieza a 1000 AGL sobre el terreno en este caso serían 2600 pues 3600 que es un clase ECO ECO espero estar equivocado en esta charla de verdad y espero que la aplicación también yo he estado preguntando hablando con con Biel Rafael ¿verdad? Biel han estado en comunicación porque nosotros hemos tenido ahí un pequeño una pequeña conversión al principio me preguntó él sobre esto y hombre cuanto menos confuso la información cuanto menos confuso yo entiendo que si estamos en en esa base de 7500 todas esas bases que tenemos en el entorno sobre todo de Málaga y lo que queda debajo espacio golf perfecto si lo que queda debajo es espacio ECO lo que tenemos es esta interpretación que hace a esa de de los espacios aéreos controlados y básicamente aunque sabemos que es discutible que es discutible que el espacio ECO para VR pueda ser controlado es algo que se podría sentar y hacer una mesa porque realmente es muy confuso el espacio ECO para creo que para todo el mundo antes he comentado también que el espacio ECO gracias que no hay espacio ECO ¿no? he escuchado por ahí y la verdad es así no obstante sea como sea a esa entiende que esto es de su página web entiende que los espacios no controlados son Fostro y Golf no sé si hay algún tipo de cachito por ahí Fostro creo en España creo que no sí puede ser ¿no? que haya de tráfono para con con servicios de asesoramiento pequeño pero bueno en realidad pues nosotros nos centramos mucho en el Golf y y todo lo que no se ha construido el Golf pues para para esa es espacio ECO controlado por lo tanto ha cambiado muy bien lo se ha sectorizado se ha hecho el trabajo estupendo pero nosotros no estamos exactamente igual y espero estar muy equilibrado a ver contestándote algunas cuestiones que has comentado en relación a la participación de los grupos de trabajo me voy a agradeceros porque cuanta más participación tengáis en nuestros proyectos y más información tengamos por vuestra parte mejor va a ser el proyecto que saquemos invito al resto de personas que no están muy familiarizadas con el proceso aunque Alan va a hacer luego una presentación para que entendáis un poco los procesos a la hora de diseñar las cosas hay un proceso de consulta en el que a través del portal que tenemos de Insubario se pueden consultar todos los proyectos que tienen en el caso de Sevilla y perdón yo os hemos dejado unos folletos sobre en qué consiste esta consulta podéis ahora salir coger uno o varios para llevároslos también a los aerosubus o donde queráis en el caso de Sevilla no te quito una forma de lo que has dicho estamos haciendo en los parques un de media muy grande nos queda sobre todo la parte del área 1 todo lo que es la parte de Sevilla del resto lo que estamos haciendo lo que has comentado levantar los los límites inferiores en la medida de lo posible algunas cosas que os puedan sorprender tienen su lógica siempre nosotros por desgracia tenemos que separar las trayectorias de esos espacios aéreos y tenemos unas limitaciones que tenemos que cumplir en los casos que os sorprenda a decirnoslo y nosotros analizamos esos sectores en concreto y os explicamos el porqué como veis ya trayectorias es un poco más complejo pero cuanta más información os deis mejor y la última en cuanto a lo que es porque también llevamos esa parte en cuanto a lo que es insignia tampoco les puedo decir nada efectivamente a veces es farragoso en esos casos además en la que se establecen los diferentes niveles y clasificaciones muchas veces es la información queda muy fea porque lo que es directamente es una información que la extraemos de una base de datos de forma automática para que la intermedidad de la información sea la correcta porque lo que tenemos en el IP es exactamente lo que tenemos en insignia no hay ninguna manipulación humana por el medio entonces a la hora de presentarlo queda muy feo y a veces es difícil de entender no te preocupes que esto se lo voy a comentar a la vez hablaremos con ellos crearemos un grupo de trabajo con vosotros y trabajaremos en esas partes que vosotros creéis que se puedan mejorar es verdad que según vas haciendo Zuma las cosas se ven mejor y ya se van viendo mejor las clasificaciones y los sectores VTR y da más información pero es verdad que las leyendas a veces son un poco confusas porque cuando hay un sitio con sectores VTR CTR espacios aéreos de diferentes clasificaciones pues a ver ya se complica a la hora de publicarlo y de entenderlo en una etiqueta pequeña pero trabajaremos con vosotros pues para mejorar lo que creéis vosotros que es la mejor forma ¿estás más y también presidente de Alfa? Sí solo un comentario sobre el espacio eco y el espacio golf el espacio eco a veces aquí en España está un poco atacado siempre que miras un espacio aéreo modérico como el alemán y está lleno de espacio eco y el espacio eco para la miración visual estrictamente tú puedes entrar al espacio eco incluso sin radio no tienes ni necesidad de comunicar igual que el espacio golf por tanto con AESA que habría pronto tenemos esta discusión pendiente si el espacio eco o espacio controlado es cierto para los instrumentales pero no es cierto para los visuales y los ULM tienen que poder entrar por el espacio es una cuestión no obstante como está también la revisión en el decreto de que los utiligeros con una habilitación de licencia que serán 5 horas no serán más podrán entrar en espacio aéreo controlado pues bueno ese tema es candente y no es tan candente pero estrictamente espacio eco para los pueblos visuales no debiera ser un espacio aéreo controlado os hemos dejado también en la entrada junto con el folleto las clases de espacio aéreo y qué se espera en cada una de ellas y qué servicios en formato grande lo que decía Frank que quien se lo hubiera inventado no era ni piloto ni controlador un bujito para que os lo llevéis y ahí también en tres dimensiones sigue siendo en planimetría se lo traído en un folio explicado que se quedan en cada se va a continuar con tres de ellas siempre hay una pequeña complicación de niños como niños así empezaron ya terminamos ya terminamos era importante para esta charla aclarar que se considera fácil el desplegador nosotros estamos alineados con la posición de Carley lo hemos visto en las reuniones con AESA en esa parte si en la MESO1 si formado parte y esa ha sido una discusión pero incluso en este cuadro que se inventó alguien en los años hay que pone no controlado y luego aunque no hay mucha diferencia básicamente nula la diferencia entre eco para VFR y golf para VFR salvo por el asesoramiento y la medida de lo posible y tal el resto es igual entonces no entendemos porque AESA entiende que eco es controlado para también la posición de los controladores que para el controlador tiene que ser subyoso termino así definido en Sera en Sera comenta Alberto de AESA no es una interpretación está así definido en Sera y ya está no es una cuestión de que hayamos interpretado de ninguna manera eso ya lo hemos hablado varias veces esto solucionaría solucionaría todo 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 esta challenge entonces quedaríamos en eso está solucionado pero con formación y los ultraligeros pueden volar están ya los controlados pero tenemos que tener formación claro solo que vengan a la mesa no, no, ya ya, hoy con un PPL puedes volar de formación es que hay que darle también una cuenta de que tenemos que formar tanto los pilotos de WLM como somos nosotros está operativo desde hace nueve meses mucho tiempo siempre del año pasado está operativo por ejemplo el primer vuelo con construcción amateur solo para aviones yo quiero terminar porque de hecho yo quería que chalega sea la más corta pero no bueno los WLM al final no pueden volar espacio-eco controlado es que es discutible para los WFR pero a esa hasta este momento considera que espacio-eco es controlado o hacer dos cosas pero es a esa porque eso es a esa eso es una interpretación así definida cambiamos la letra y no tengo más eso o a pie 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 lo que acabo de decir con los cambios que hemos tenido si esto sigue así o es así es un error nosotros nos quedamos igual pensábamos que no tenemos a mil sias GL y aquí no vemos ninguna ahora se hace muy complicado cumplir esos límites de 365 de de las altitudes máximas para los para el URM y eso conlleva que a los que trabajamos operamos en escuelas también nos es muy complicado y ahí nos es muy complicado enseñar las reglas para volar hasta unas altitudes porque si yo no puedo a más de mil pies como puedo enseñar a un alumno teniendo en cuenta que cualquier escuela que esté por la zona de Sevilla Córdoba y Garris tiene bastante lejos el poder ir a un punto donde puedas subir cuando no tienes otra vez sin ir cuando no nosotros tenemos un pequeño cuadrito alrededor de la Castilla de la Guarda y tenemos que hacer 50 o 60 kilómetros con aeronaves que son lentas dividen con aeronaves